Una semana más, un chismecito más, no lo defraudo, cada semana aquí vamos a estar echando el chismecito, recuerden que solo eso, un chismecito entre dos amigas, no estamos furando a nadie, no andamos, no somos expertos psicólogos, ni mucho menos, el día de hoy está con nosotros Legna ¡Hola! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Gracias por venir, bebecita Ay no, gracias por tenerme aquí, estoy muy emocionada ¿Sí? Yo también, yo también, yo también Para la gente que vive debajo de una piedra, a ver, presiéndote quién eres, qué haces, a qué te dedicas Bueno, pues les cuento un poquito de mí, yo soy Legna Hernández, hago contenido en redes sociales, también hago música, me encanta el make-up, las manualidades y todo lo asterix Me encanta, me encanta, entonces, crear de contenido, música y demás, qué emoción, gracias por estar acá, por ahí me enteré que tienes un chismecito muy bueno que contarme Sí, está, está un poco fuerte, pero, pero eso es un buen chismecito Ay, me encanta, del 1 al 10, ¿qué tan fuerte? Uy, yo creo que sí se va al 10, ¿eh? Ay, entonces yo sabía, yo me había enterado que era un 7, un 8, pero no me pasaron nada A la gente que es la primera vez que nos ve, quiero que sepan que, repito, somos dos personas chismeando Yo no soy psicólogo, ni mucho menos, estamos aquí platicando Y es para compartir tu experiencia, si a alguien le sirve que lo tome Sí Y no anden criticando ni juzgando Creo que 100% es bueno chismear Estaba platicando con una amiga que me decía Cuando te niegan a hablar y no contar las cosas Es porque no quieren que ayudes a otros Yo siento que las experiencias siempre van a ser buenas Tanto si estás pasando por eso, como si conoces a alguien que estén ahí O simplemente para que tú no vayas a ser como esa mala persona, ¿sabes? Y aparte, pues es tu historia, tu historia la puedes contar cuando quiera, donde sea Obviamente, pues desde tu experiencia Claro, sí, 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 100% Bueno, a ver, ¿cómo empieza esta gran historia? Antes de comenzar este capítulo, me gustaría mencionar que no soy profesional de la salud mental Que este podcast no sustituye terapia, pues solamente somos dos personas compartiendo vivencias y experiencias Lo cual no justifica el ir a tirarle hate a ninguna de las partes Mejor enfoquémonos en el mensaje positivo de empoderamiento y de amor propio que tiene este capítulo No olvides suscribirse para que no se pierda ninguna otra historia Pues mira, esta gran historia empieza con una legna más pequeña Que está terminando la preparatoria Yo era porrista, era como que un sueño que yo tenía así De que terminando la prepa, yo me tomé un año sabático solamente para entrenar Estaba viendo que iba a estudiar, como que estaba en todo eso Yo siento que si regreso a ver hacia atrás, era completamente diferente Era súper inocente, yo no decía groserías A pesar de que ya estaba por ser mayor de edad, yo siento que todavía era muy niña O sea, como que yo, pues no sé, como que siempre estuve en un entorno muy bien cuidado Entonces, como que yo solo vivía mi vida feliz Ay, si ahorita me da mi eterno, no me quiero imaginar ese entonces De que, ay, chiquita y toda bonita Sí, era... o sea, no decía ni una grosería Así de que ellos decían no manches y yo me sentía mala, ya sabes Y pues se hace cuenta que en una fiesta conozco a un sujeto Y el sujeto era como que quería llamar la atención de todo el mundo Gritaba mucho y así Y como que creo que lo vuelvo a ver en otra fiesta Y él dice, yo nunca podría andar con alguien como Legna Obviamente eso a mí me llama mucho la atención Y yo volteo y le digo, ¿cómo que con alguien como yo? Y me dice, tengo tres razones Y yo, a ver, dilas Uno, la manera en la que te vistes Yo a las fiestas siempre iba con leggings súper pegaditos Y con crop top A mí siempre me ha gustado vestirme Pues bien, normal, moderno A mi juventud, ¿no? Me dice, lo primero es eso Lo segundo es que Eres muy fiestera Y lo tercero no recuerdo qué era Así como que yo Y mi amiga que estaba conmigo se enojó mucho Me dijo, ¿qué le pasa a ese tipo? ¿Cómo puede hacer ese comentario? Gritándolo así a la mitad de la fiesta Bueno, aparte, pues, qué verga O sea, oye, ¿por qué no andarías conmigo? Ajá, ¿quién le dijo que yo quería andar con él, no? Bueno, pues existe ese sujeto Que no me atraía en lo más mínimo y absoluto Fue como el comentario de la fiesta y ya Pues yo descubro una plataforma Que se llamaba YouNow Que era para ser en vivos Ok Para esto yo no hacía nada de redes sociales O sea, yo era por lista Ya estaba por entrar a la universidad O sea, esa era mi vida en ese momento Y entonces me la encuentro Y a mí me gusta mucho platicar Entonces como que digo, ah, pues voy a hacer un en vivo Y a la gente le gustó mi conversación Entonces platicamos y bla, bla Y de repente entra este sujeto Que al parecer era famoso en la plataforma Entra como que con todos sus seguidores A decirme como que Vayan a decirle a Leicna Que apóyenla Y ya sabes Como queriendo llamarme atención de esa manera Pero yo la verdad es que yo tenía conocidos y amigos Que les iba muy bien en redes Y yo nunca me había como que apantallado por eso Entonces para mí como que fue una cosa más Pero como que después de meses volvió a entrar al radar ese sujeto Bueno, pues un día Estamos en una fiesta muy aburrida Con una amiga Y estaba el sujeto Y entonces dice Como, oigan, ¿no quieren ir a mi casa? Y yo digo Como, pues sí, vamos Vamos a su casa, ¿no? Entonces se arma la fiesta Mi amiga, yo Él y un amigo suyo En su casa ¿En este punto Ya te gustaba o no? Dime la verdad O sea, decías Bueno, ¿tiene algo? O nomás decías Ay, nomás me gusta el pique Típico coqueteo Sabes que No se me hacía guapo O sea, nunca físicamente Me pareció atractivo Que yo tenía un patrón de salir con chavos que no se me hacían atractivos O sea, como que me terminaban convenciendo Pues más con la personalidad que realmente O sea, yo hasta ahí nunca había salido con un chavo que yo dijera Wow, es que me encantaba, estaba guapísimo No Entonces, pues ya Ese día como que pasa algo Y ya me empieza como que a llamar mucho la atención Cómo me empieza a tratar Como que me contaba muchas cosas Se me hacía muy inteligente Como que ya me empieza a envolver en todo esto Y yo estaba todavía como que en el último ratito Antes de entrar a la universidad Entonces tenía mucho tiempo libre Entonces, este sujeto me empieza a invitar a todos lados Y así Y era súper fanfarrón Era de que pedía camionetas para pasar Que no sé qué Y él así gastaba un montón Para esto le estaba yendo muy bien en la plataforma de los en vivos Entonces, por eso como que tenía dinero Y entonces, me empieza a tratar increíble Pasa por mí Como que como mucha tensión Todo Y yo termino enamorándome de él Y yo digo como, bueno Yo siento que realmente duró un mes estando bien las cosas Y desde el siguiente mes Como que yo empiezo a ver como que algo raro Algo raro en él Porque él me empieza a contar cosas muy fuertes De su vida Entonces me empieza a contar Que desde chiquito Él siempre ha estado solo Que su mamá Nunca le importaba También me empieza a contar cosas como que En su familia estaba muy, muy mal O sea, como que Su papá había golpeado a alguien Porque la mamá lo había obligado O que, por ejemplo La abuelita tenía una universidad Y que solamente la usaba para clonarle la tarjeta A los estudiantes O sea, como que me empieza a contar cosas así Entonces como que yo recuerdo un día Que me está contando todo eso Y pues me dice que Que se quiso quitar la vida Entonces Me está contando todo eso Y recuerdo mucho Voltear el techo Y decir Legna Aquí hay de dos Aquí es todo O aquí es nada Porque si tú Te quedas con este hombre Tan inestable y así Y lo dejas así De que muy rápido Le vas a romper la vida O sea Yo en ese momento pensaba Que era como que Mi responsabilidad ¿No? Y yo no, pues no Entonces Ese día dije Voy a decidir Si ya me voy de aquí O si me quedo Y pues que decido quedarme Y aquí empieza Mi triste historia Bueno, pues Yo anduve con este sujeto Como cuatro años Pero para esto Lo tuve que buscar ayer Porque mi cerebro Tenía bloqueado Cuando empezamos a andar Esto fue en 2015 Es que güey Pasa mucho Que cuando vives Sucesos traumáticos Tu cerebro lo bloquea Sí, o sea Yo tenía bloqueadísimo Cuando era O sea Tuve que literal Buscar fotos Para recordar ¿No? Entonces Pues Empiezo a hacer una relación Realmente Fea Pero del principio O sea Desde que te contaba Estas cosas raras Era como que Lo malo O pasaba algo más O nada más Dicen No, al principio Estaba raro Pero Lo que empezó a suceder Es que Sabes que Es tan difícil Intentar acordarme Cómo empezó Pero Que eso pasa muchísimo Y ahí Quiero que pongan atención Perdón por interrumpir La verdad Ya intento no hablar Tanto en mis videos Porque se enojan No, no es cierto No, no Pero Es Eso pasa No te das cuenta Cuando ya estás En algo muy tóxico Porque va siendo súper Paulatino Y poquito a poquito No te contesto Te hablo mal Te grito Hasta cuando ya estás en la mierda Y dices ¿En qué punto llegué aquí? De traer flores De tener camioneta De no sé qué Tienes toda la razón Porque yo ahorita No me puedo acordar bien Cómo empezó Pero sí me imagino Que fue con mucho control O sea Porque él Siempre me decía Que yo era súper inteligente Y que por eso Él andaba conmigo Que porque era muy inteligente Pero luego Me hacía sentir Como muy Estúpida Y Y bueno Hace cuenta que Se puso muy fea La relación Así ponle que El primer año Ya para el segundo Estaba mal Y lo que él empezó a hacer Es como a Quererlo solucionar Entonces Yo creo que esto Es algo como que He escuchado ya En varios de los capítulos Y es que Hacen cosas buenas por ti Para que no notes Las cosas Malas Ahí está como que La manipulación Y entonces yo empecé A ver que él Por ejemplo Me llevaba luego A la universidad Me ayudaba a hacer Mis tareas Aparte todo el mundo Me decía el típico Ay guau Es que tu novio te ayuda Y es que guau Yo quisiera que no sé qué Y se te queda En la cabeza La empieza a creer Ah sí Ajá Él hace lo que No cualquier hombre haría O sea como que Te empiezas a A creer todo eso Y entonces Llega un punto En el que Por ejemplo Ya no me deja Ir de fiesta O sea como que Yo estaba Yo estaba en mi juventud Imagínate En la universidad Y él así como que Cuando iba conmigo Siempre había un problema Siempre había un problema Entonces yo Si salía Por ejemplo Que había No sé Tiempo libre en clases O algo así Él me decía Que cuando yo tomaba Me transformaba Cuando aparte Yo nunca he sido De que Súper mega Mal Y no O sea como que Yo me tomaba una O luego ni me tomaba ninguna Y me decía Ya tomaste Ya tomaste Yo te escucho Y yo me doy cuenta Cuando tú te pones así Que no sé qué No sé qué Como que Eso fue lo que empezó Entonces yo me empecé A salir como A escondidas O sea yo Si No sé Yo acababa la universidad No sé Los martes A las dos Y habíamos salido antes Yo de todas maneras Le decía que había salido A las dos Como para aprovechar Ese tiempo Y estar con la gente Luego también Él ya hacía Redes sociales En esos entonces Y me decía Como es que tú Y la verdad es que A mí siempre me había llamado Mucho la atención Yo siempre había sido Muy amante de la fotografía O sea de No Como de ser modelo Porque Si me gusta tomar fotos Pero me encantaban Las fotos Entonces mi mamá y yo Es lo que hacíamos juntas Era como de que Nos vamos a ir a Chapultepec Y vamos a tomar fotos Y nos vamos a llevar outfits Y te cambias aquí Te tapo con una sala Ay que padre O sea como que Hacíamos cositas así Y él veía que a mí Eso me gustaba Y que yo pasaba tiempo Con mi mamá con eso Entonces él empezó A adueñarse de eso Fue como de que Y lo peor es que Me gustaban siempre más Las fotos que me tomaba Mi mamá Y él se enojaba Se enojaba mucho Entonces él empezó Como que a tomarme fotos Lo peor La peor decisión de mi vida De hecho A mí me tardó mucho En volver el gusto A tomar fotografías Porque él siempre Muy incómoda Muy incómoda Yo ya tenía como que Yo ya sentía Y como que Una espinita Algo ¿Cuánto llevan en este punto? Ya ponle que como un año Un año Y algo Y entonces de repente Un día se pone Súper borracho Súper borracho Y que yo le quito el celular Así de la mano Y me voy corriendo al baño Y ya me voy a Me voy a meter al baño Y se lo empiezo a revisar Y veo que tiene una conversación Con una señora Y entonces Se estaban mandando Como que Cosas así Pero se me hizo súper enfermo Porque le había mandado Cosas mías Que me había tomado Sin mi autorización Y se los mandaba La señora Como que con eso Contenido sexual Ajá Ajá Como que con eso se Excitaban Se excitaban los dos O sea se mandaban cosas de ellos Y mandaba cosas de mí Entonces yo me acuerdo Que cuando yo vi eso Dije no O sea esto ya no puede ser O sea yo tengo que terminar con él O sea yo no le voy a decir Él me tocaba a la puerta del baño Pero súper borracho De que salga mi celular Que no sé qué Entonces salgo y le digo Oye ¿Qué es esto? Y me dice Ay no Es la mamá de una fan O sea como si eso fuera Ay que verga Puede ser el papa Ok ok ya se acabó Ay no la mamá de una fan No Ahí te voy otra foto Del culo La mamá de una fan O sea para mí fue como que Entonces yo le dije como Ah bueno ok No quise pelear Pero ese día dije Ya O sea yo de aquí ya me voy O sea Que quiero que sepan Que difundir fotos íntimas Sin consentimiento Es delito Existe la ley Olimpia Ya Tipo alcen la voz Vayan con las autoridades Nadie tiene derecho A tomarte fotos sin conocimiento Ni a difundirlo Yo creo que en ese momento O todavía no existía La ley Olimpia O yo todavía no tenía ni idea de Sí No existía la información O sea realmente De hecho yo No estaba informada de nada O sea siento que Que eso es el peligro Que nadie te dice nada Entonces tú crees Que tienes que vivir con eso Tú Porque por ejemplo Yo no le contaba nada A nadie O sea yo me cargaba Todo esto sola Entonces ese día Te lo tengo una pregunta Porque soy bien chismoso Sí dime dime ¿Qué? O sea ¿Por qué decidiste Agarrar el celular? Dijiste ¿Algo te dijo dentro de ti? ¿O ya tenía sospechas? O sea Yo lo veía Yo lo veía raro O sea yo veía Que él se comportaba raro Con su celular Y yo nunca he tenido Nada que ocultar Es como Toma mi celular Y así Y yo lo veía Como que Yo siento que era como Su actitud Me daba a entender Que algo estaba escondiendo La típica No sabes que también creo Yo creo que yo también Quería un pretexto Para irme Andaba yo ahí Buscando algo Imagínate Y de ahí me quedé Tres años más Pero espera Para eso continuemos Entonces Yo le encuentro eso Y me voy a despedir De todo el mundo Era como una fiesta Cumpleaños Me voy a despedir De todo el mundo Entre ellos Me voy a despedir De todos sus perritos Así porque Yo ya no iba a volver Ya no iba a volver Entonces Tenía un perrito Que siempre me defendía de él O sea yo creo que él Pues obviamente Escuchaba Que él me gritaba Era mucho de aventar cosas Y de golpear cosas Y así Entonces El perro Lo tenían siempre amarrado Siempre lo tenían amarrado Pero si por algún motivo Lo soltaban o algo Y él O sea hasta No se me hacía cosquillas Lo que fuera El perro se le ponía así Súper bravo Y pues mira Él sabía más que yo Literal Ellos saben Ellos saben Y entonces yo ya como que me despido de todos Y yo que ya no voy a volver Yo no me acuerdo Cómo volví Pero volví O sea yo a este punto Para esto te cuento Yo Ya tiene Eso ya tiene como Como desde el 2019 Que yo lo dejé Ya por completo Entonces yo todo esto ya Lo he trabajado muchísimo Y ya lo he sanado mucho Entonces yo ya lo puedo contar Con mucha tranquilidad De cierta manera Porque pues la verdad es que Antes ni siquiera lo contaba Yo me tardé mucho tiempo En decirle a la gente Que le había sido malo conmigo Entonces Yo vuelvo con él Y entonces Ahí empieza Como que la espinita De Yo te puedo ayudar Tú quieres Este Dedicarte a redes sociales Yo te ayudo Para mí era algo así Como que Yo veía No sé Ayuya Y yo decía Guau Yo quiero Que no sé qué Y él tenía como que Todo Me facilitaba la computadora La cámara Yo te grabo Yo no sé qué Y yo estaba muy emocionada Y le digo Pues sí Que lo hagamos De los peores errores De mi vida Él cuando yo grababa Todo el tiempo Me estaba regañando Me estaba diciendo Que hacía malas cosas De repente Yo estaba normal Y aventaba algo Entonces yo me asustaba muchísimo Como que era Era la dinámica Y luego él Me decía Te voy a enseñar Una vez A editar Y tienes que aprender Entonces me enseñaba Me decía Ya Fue muy fácil Entonces yo ya estaba editando Y no me acordaba Con qué botoncito se cortaba Y yo me empezaba A poner muy mal Yo decía Es que se va a dar cuenta Entonces yo intentaba hacerme Me lanzaba a buscarle Ver cómo Y él iba Y se daba vueltas Y veía que no había avanzado Y me decía ¿Qué pasó? Y yo le decía Es que no pude cortar El video Puta Un problema De que me gritaba Mínimo una hora Gritándome así Duro Y dale Duro Y dale con lo mismo De que es que yo te estoy diciendo Pero no puedes aprender Pero que no sé qué Así una hora Entonces yo terminaba Llorando Entonces él terminaba Pidiéndome perdón Y ayudándome Entonces él ya era un ángel Porque ya me terminaba De editar el video Sí que creo que Yo lo he dicho también En un capítulo Que es como esta técnica Del salvador Y el verdugo Yo te tiro al piso Yo soy tu verdugo Pero yo soy el único Que te puedo ayudar Entonces por ende Tienes que volver conmigo Tienes que hacerme caso Tienes que estar bien conmigo Pero otra vez te voy a volver a tirar Y yo es el que te voy a levantar Sí, ¿sabes qué? Me recuerda un poco cuando Cuando la mamá se enoja Con su hijo Entonces el hijo llora Pero voy a abrazar a su mami Así me sentía yo Como que él era el que me hacía daño Pero yo volvía a sus brazos Recuerdo mucho Bueno, eso fue ya más adelante Eso ya mejor te lo cuento Más adelante Entonces pues la empieza a pasar muy mal Pero empiezo a hacer redes Yo la verdad no lo cuento como mi inicio Porque es algo que yo no quería hacer Estaba 100% manipulada por él Y casi nadie vio sus videos Gracias a Dios Entonces yo no lo cuento como mi inicio Pues él me empieza a decir Que necesito ser más sexy en mis fotos Y entonces pues yo no quería O sea, a mí me incomodaba muchísimo Y entonces él me empieza a Todos los días y se enojaba Y me dejaba de hablar y así Porque yo no quería Entonces lo que logra hacer Es tomar unas fotos en body Pero yo con un cosito largo atrás Como para que no se me vea Nada de la parte de atrás Pero es como que lo primero que logra hacer Pero con eso está así como que Chingue y chingue Para que yo pues ceda Me toma unas fotos en ropa interior Y yo la subo Pero la corto O sea que literal Ni parecía que estaba en ropa interior Lo subí desde aquí Porque yo me sentía muy mal Y entonces él se enojaba Y hacía como que muchos panches Me decía que era la única manera De que me fuera a ir bien Entonces yo la verdad La pasaba muy mal O sea yo no quería que tuvieran Nada que ver en mi vida De redes sociales O sea pero él quería Que te siguieran vatos Porque te Porque enseñabas o qué No yo siento que él tenía Como rollos sexuales bien raros Porque también siempre Como que en la parte De las relaciones Siempre quería hacer cosas muy raras Como que Ay me encanta Pues no sé por ejemplo O sea Hablarle a las mamás de las fans Y mandarle fotos que dijeras Seguramente sí No por ejemplo Él era como de que Me decía Ay hay gente en Twitter Que se tapa con una máscara Y pues suben cosas sexuales Y nadie sabe que son ellos Y yo de que Ah Qué bueno Como que todo el tiempo Me estaba hablando de esas cosas Como intentando convencerme Y decirme como No pero podemos hacer en vivos Pero pues En páginas especiales para esto Y pues O sea te tapo la cara Yo así como de que No 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 O luego Siempre en lugares públicos Como que quería hacer cosas Y la verdad es que yo considero que Nada de eso A mí me llama la atención O sea Claro o sea como que Válido Los gustos de cada quien Sí Solamente que no es lo que Creo que está bien Mientras las dos partes Estén de acuerdo Y no afecte a nadie más Exacto Creo que eso es lo que está perfecto Pero era mucha insistencia Todo el tiempo conmigo De hacer cosas que yo no quería hacer Y a veces me convencía A hacer cosas Las cosas que yo no quería Entonces después venía Como que ese Que se sentía mal Como que No No me parecía También le empezó a entrar La loquera Por Por querer que yo me diera A otras personas Que decía Que eso Le ponía así De que Súper caliente Y a mí eso me incomodaba muchísimo Era como Pero es que somos tú y yo O sea Y no era de que Yo quiero también No Entonces como que Me lo hacía ver Como soy el mejor novio del mundo Y era muchísima presión Y yo era como de que Pero él quería estar ahí presente Mientras alguien Y que yo le fuera Texteando Mientras alguien Algo Lo que fuera Ligándome Lo que sea O sea Y eso a mí me Me incomodaba demasiado Porque también Cualquier cosita Que yo No sé Saludaba a alguien Según él Más efusivo de lo normal Me hacía unos problemotas Entonces yo Yo como que no No entendía Qué onda con él Y Y bueno Se empiezan a poner Peor las cosas A un punto en el que Yo ya no aguantaba Y lo que empieza A suceder Es que yo Empiezo a dejar De tener deseo Sexual Entonces Él empieza A ponerse súper mal Así que Es que ya no quieres conmigo Porque algo pasa Porque que no sé qué Y él me empieza Como a coercionar un buen Para que tengamos Relaciones Y yo no quería Pero él Me hace unos dramas O sea De que Me gritaba Y luego Se ponía A convencerme Y luego ya empezaba De dramático De que no Es que esto ya Se arruinó Porque es obviamente Una señal Y si era una señal Realmente Si lo era Entonces Yo siento que Yo ahí también Lo empiezo a pasar Muy mal Porque empiezo a tener Muchas relaciones Obligada Literalmente Recuerdo mucho Una vez que estábamos En un viajecito Con amigos En Monterrey Y él Y él De verdad No me dejaba Salir Hasta que Algo pasara Y todos los amigos Ya sabes Abajo Jugando Yar Y todo Y él así De que No Y si no quieres Bueno Me vas a explicar Por qué no quieres Y vamos a estar aquí Hasta que lo solucionemos Entonces yo Yo terminaba Cediendo Pero la pasaba Muy mal Entonces bueno Sucede todo esto Y de repente Llega TikTok A mi vida Llega TikTok A mi vida Y es gracias A una vecina Suya Que me dice Oye ¿Me ayudas a grabar Un TikTok? Y yo Pues sí Vamos a grabarlo Y a mí me encanta Y entonces yo empiezo A subir videos Y desde el primer video Que subo Le va bien Entonces Y era algo Que por primera vez Me sentía Que podía hacerlo Yo sola No necesitaba Su cámara No necesitaba Que él me ayudara Prestándome la computadora Para editar No necesitaba nada Podía hacerlo yo sola Y me iba bien Entonces estaba Muy emocionada Y esos mismos días Iba a ser Mi cumpleaños Bueno Se da Se da Lo de mi cumpleaños Yo digo Hagamos un viaje A Acapulco Invito a las vecinas Porque me caían súper bien Era una niña de 12 años Y la otra tenía 15 Las invito Y él me dice Bueno yo voy a llevar A mi hermano Ok a tu hermano Y yo llevo a una amiga Ok va 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 Yo La verdad en eso O sea para todo esto Yo antes trabajaba Como que Todo mi dinero Pues lo hacía yo Y pues mi papá Pagaba mi universidad Entonces no es como Que me daba Un peso más Entonces yo estuve Juntando Buscando Bendí cosas Todo Para hacer ese viaje De mi cumpleaños Bueno ya Se llega el día Y nos íbamos a ir todos En el coche De sus papás Entonces Ah lo que te iba a preguntar Van con adultos Porque los niños De la vecina 14 años Que iba a ser No yo Yo pedí permiso Al papá Ah ok ok Si no pero no iba Bueno su hermano Era un adulto Si contaba como adulto Su hermano era mucho más grande No me acuerdo Cuántos años tenía Pero entonces Ya estamos así Por irnos Y de repente Llega su mamá Y dice Cuántos van en el auto Y era como Dos en frente Cuatro atrás No pueden ir Cuatro atrás Su Su argumento Era muy cierto Y muy lógico Era No Hay tres cinturones No pueden ir cuatro Pero lo hacía para Joderme ¿Sabes? Entonces Yo me daba cuenta Y aparte Era muy como Gritona y autoritaria Lo que yo diga es Entonces Se puso Mi mamá Así saliendo De que A dejarnos Lo que nos había No sé Nos había preparado Sándwiches Así mi mamá Bien linda Y ella se puso A gritar con mi mamá Se puso a gritarle A su hijo A mí Así A todo el mundo De que ya no se iba a hacer Entonces yo como ¿Cómo no se va a hacer? Si ya tenemos todo Y ahorrado Por esto ¿No? Y entonces al final Como que la solución fue como Bueno Que alguien se vaya En autobús Entonces me dice Tú, tú te vas a ir En autobús Y yo ¿Por qué? Y me dice Porque le voy a ayudar A mi hermano a manejar ¿Tú crees que le ayudo Al hermano a manejar? Claro que no Jamás Y este Entonces yo le digo Bueno ¿Tú crees que me llevaron Al A la terminal? Nada Me dejó ahí Y para eso Como que me trató Muy mal con la mamá O sea como que los dos juntos O sea Él se fue en el carro Y te dijo Tú vete en el autobús Ajá Aunque te hayas ahorrado Y aunque todo Sí que era mi cumpleaños Y entonces yo iba llorando En el autobús Y todo Y bueno Llegamos Llegamos el primer día Y la niña de 12 años Me dice Hay que grabar Unas transiciones Y te voy a enseñar Y que no sé qué Yo emocionadísima Y estábamos juntas Y de repente Yo me empiezo a sentir mal Yo me empiezo a sentir mal Como que el cambio de temperatura Y entonces me voy al cuarto Y entra él Y me dice ¿Por qué estás aquí acostada? Y yo es que me está dando Como gripa No, no puedes estar aquí Es tu cumpleaños Querías estar aquí Ahora te levantas Y te vas a la sala Y disfrutas tu cumpleaños Y yo es que me siento muy mal Y entonces me empieza a gritar así Loquísimo Bueno Logra terminar Como que me levante Termino ya ahí Y estábamos jugando Y yo Me llevaba muy bien Con la niña Que tenía 12 años O sea como que teníamos Mucha conexión Porque ella decía algo Y yo me reía Y nos entendíamos Y de repente Se empieza a enojar Se empieza a enojar Se empieza a enojar Y yo como que ¿Qué onda, no? Y de repente Solamente me agarra Y me saca de la fiesta Y se quedan todos ahí En el cuarto Como ¿Qué onda, no? Y me saca a platicar Y me dice Que está O sea que está muy enojado Porque no lo pelo Porque estoy platicando Con la niña O sea pero ya sabes Yo sentada con él Yo hacía la disposición Del 24-7 Pero nada más Porque me llevaba bien Con la amiga de 12 años Ya era como que Un problemón No puede ser Bueno de ahí Él me empieza Como que a Es que Él como que tenía Una manera de estarme Duro y dale Y como que Platicando conmigo Que duraba mucho Eso duró como dos horas Él diciéndome cosas Yo no me acuerdo Qué me decía Pero así Fue primero el hermano No logró hacer nada Fue mi amiga por mí No logró hacer nada Y él se y ahí No me dejaba ir Entonces yo recuerdo mucho Que yo empecé a pensar Ojalá me desmaye Ojalá me desmaye Y yo me acordé Dicen que si Empiezas como que Inhalar demasiado oxígeno Te puedes desmayar Yo si me desmayo Va a ser la única manera De que esto se va a acabar Y entonces yo Yo intentando desmayarme Obviamente no pasó Duró mil años Su problema Yo de que perdón Ya no voy a Platicar tanto con esta niña Que no sé qué Bla 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 Bueno Mi cumpleaños me lo hizo horrible Y para no hacerte El cuento Ya más largo O sea Toda la relación Era Problemas todos los días Yo lloraba Todos los días Y entonces yo sentía Que si yo le decía A él eso Como que él iba a tener Empatía por mí Y como que lo iba Pues no sé Como que iba a dejar De hacerlo Entonces yo le decía Uy es que siento Que hay algo mal Entre nosotros Porque yo siempre lloro Y yo antes no lloraba O sea Yo no O sea No es algo normal Y él me abrazaba Y me decía Tranquila Todo va a estar bien Que no sé qué Y pues así Entonces Me empieza a ir Un poquito mejor En En TikTok Y empiezo a conocer A más personas Y así Y él empieza Como que a Hacer su Faceta de manager Entonces Lo que empieza a decir Ah para esto No sé cómo Pero conoce a los de TikTok Y entonces Aparte O sea Tiene una Una gran suerte Porque hace cuenta Que traía problema Con un chavo Y le dice Yo puedo hacer Que te quiten tu cuenta Y no le bajan la cuenta Pero por otra cosa Entonces ahora Todo el mundo vivía Con la idea De que él podía Quitar cuentas Imagínate Entonces como que Todo el mundo Lo veía así Como que Y él nos puede ayudar Y él Todo ¿no? Y él seguía haciendo Contenido y así ¿O no? O nada más Ya estaba como No Yo siento que él ya Como que ya lo había dejado Como que ya Ya estaba como En su faceta Más bien de eso Y entonces Él siempre hablaba De sectas O sea Como que traía un rollo Con eso Siempre platicaba De sectas Que no sé qué Yo siento que su sueño Era tener la suya Porque lo que empezó a hacer Es así Como que éramos No sé Unos 20 creadores De contenido Y decía Mañana los quiero aquí A la una Quien no esté Lo sacó al proyecto Porque su proyecto Era como que Todos íbamos a crecer ¿No? Lo sacó al proyecto Sabiendo que muchos Tenían que ir a la escuela Y los hacía ir Y así Y si no iba a alguien Por lo que fuera Era como No te saqué Y los sacamos Y todos aquí aprendimos Que si cuando yo digo Que estén aquí No están Se van Y así Y los hacía ir Todo el tiempo Y ni siquiera A veces tenían Nada que hacer Pero los hacía ir Y también a los papás Y los tenía así De que enamoradísimos A los papás Y a todos Con que los iba a hacer De que Para esto Él como que O sea Él siempre decía Que él había hecho A Kenia Porque En su momento Cuando Kenia Empezó a subir videos Él hizo como Un tipo de audición Para un canal Colaborativo Y Kenia audicionó Pero me da mucha risa Porque la que vio a Kenia Era yo Que le dijo Oye mira Ve a esta chica Que no sé qué Para eso lo hizo Con otra Con otra chava Que se había hecho Viral Por Ah por dejar la prepa Entonces como que Ellos querían Y querían que yo Estuviera en su canal Pero yo ya no quería Ya no quería saber nada Ni de él Ni de ella Porque me caían súper mal Entonces ya como que Hacen su canal colaborativo Blablabla Fracasa Obviamente En el éxito de Kenia No tiene nada que ver eso Nada que ver Esa semana Que estuvo Haciendo eso O sea ella Explota y crece Por todo lo que es ella Y entonces Pues él Iba por la vida Diciendo que Pues él Hizo a Kenia Entonces todo el mundo De que Ay guau Queremos estar con el Que la descubrió Casi casi Y aparte cierra cuentas Ajá Y entonces Se da como que Esta dinámica Y Nos saca una campaña Nos saca una campaña Entonces todo el mundo Así de que Sí Blablabla Pero entonces Para esto Yo le hacía Casi todo O sea las ideas creativas Yo hablaba con todo el mundo Porque aparte Él era súper depresivo De que Toda esta semana No voy a despertarme Y estaba acostado Toda la semana Entonces yo tenía que arreglar Todas sus cosas Y pedir perdón A todo el mundo Porque ya no les contestaba Blablabla Y entonces hace esta campaña Y empieza a A tener un método Bien raro Es como de Si tú subes Un contenido Se te pagan No sé Cinco pesos Pero si subes Cinco contenidos Se te va a ir duplicando Y entonces Empieza a ser Que suban así Como a lo Tonto Un montón de contenido Pero como iba a pagar Ese dinero Si la campaña Pues estaba por algo Pero decía No pues para pagarle El que está haciendo mucho contenido Necesito quitarle A alguien más ¿No? Entonces por ejemplo Teníamos un amigo Que fue a un evento Y salió con una Una mochila De otra marca O sea Pero O sea En el evento Y dijo Por eso ya Perdiste la campaña Porque si estás en una campaña De mochilas No puedes sacar más mochilas Cuando no había O sea Ahora que ya lo sabemos Pues no había Exclusividad Exclusividad Pero entonces Y estáis cuenta Que esta persona Ya había trabajado Todo Todo su tiempo Y todo Pero ya Se lo había quitado Para darte Para dártelo a ti Que no sé qué Para eso Lo nuestro ya estaba valiendo Ya llevamos cuatro años En los que yo ya no podía más O sea De verdad ya no podía más Ya estaba como que Valiendo lo nuestro Y de repente Nos sale una grabación Nos sale una grabación De un comercial Y yo estoy ahí Y de repente Mi mamá me dice Ven Y yo ¿Qué pasó? Me dice Lo tratas muy mal Y ahí Y yo ¿Qué? Me dice Sí Yo nunca había visto Que le hablaras a una persona Como le hablas a él Y entonces Ahí yo me doy cuenta Que me había convertido En algo que yo no era Y yo Sí es verdad Y entonces Regresando El tiempo atrás Mi mamá Donde se da cuenta Es que yo digo Voy al baño Y me dice él Voy contigo Y le digo No Pero porque yo ya no quería Que me siguiera Sí ya estaba harta Yo no quería que me siguiera Controlando Para esto yo ya tenía Mucho tiempo intentando Dejarlo Pero no podía Porque él siempre me decía Que iba a acabar con su vida Para esto se cuenta Nos enojábamos Y él ya tenía Como que se la solía Que yo ya lo iba a dejar Y me decía cosas así Como de que Mi mamá está en el hospital Mi mamá acaba de intentar Acabar con su vida Y se está muriendo En el hospital Que no sé qué Y yo le creía Y entonces O sea yo estando en otro lugar Viendo cómo llegaba Con él Que no sé qué Y luego yo así Dos días después Veía a la mamá Como si nada O sea ahora lo pienso Pero en su momento Obviamente Sí le creía Todos sus shows Tiene un hermano Que tiene autismo Entonces siempre así Estábamos platicando Y de repente me decía Si yo por cualquier cosa Ya pronto no estoy Que es lo más seguro Te pido por favor Que vengas a verlo Que vengas a verlo Porque él te quiere mucho Y pues tú sabes Que aquí la verdad No es como que Estén tan al pendiente De él Entonces cuando yo no esté Por favor te pido Que vengas a verlo Así de la nada Todo el tiempo Entonces pues yo vivía Con la idea de que Y que me había contado Que ya se había intentado Quitar la vida Creo que dos veces Entonces pues yo decía Es altamente posible Que lo haga ¿No? Entonces yo No lo dejaba por eso Entonces un día Lo intento dejar Y me dice Como que Así que va a pasar lo peor ¿No? Entonces yo regreso con él Porque hoy no, no, no Y apartemos Si te da miedo eso O sea No, yo de verdad Tenía muchísimo miedo O sea de verdad Porque malamente Nunca sabes Si lo va a hacer o no Sí, yo fielmente decía Pues ya lo intentó dos veces Sí Y su mamá me está diciendo Que también lo ha intentado Pues ya es algo de Para esto también Como que siempre me contaba Que su mamá Se tenía que medicar Y no se medicaba Y por lo tanto Él también tenía Como que medicarse Pero que la mamá Le quitaba los medicamentos Entonces que él no estaba estable Porque Pues porque no los tomaba O los tomaba una semana Y luego otra ya no Y no sé qué Y en este punto Tú tenías como Más amigos O solamente era como Ese gang de tiktokers Que no eran tus amigos Eran como compañeros Esos todavía no eran mis amigos Y sí habíamos tenido Otros amigos Pero eran nuestros amigos Eso lo pregunto Porque muchas veces pasa eso Que te aíslas Sí Y ya no tienes De dónde agarrarte para salir No, y es que aparte Eran los amigos nuestros Pero que siempre a él Como que Ah, él Entonces siempre me decían Ay, qué suerte de estar con él Que no sé qué Y entonces como que Todo el tiempo Él era así de que Lo máximo Entonces pues no No realmente no había Quien me dijera Oye, salte de ahí Y yo no le contaba a nadie Que eso es un error Muy grave No lo he vuelto a hacer Ahora cualquier tontería Que pasa siempre Mínimo mi mamá O sea, todo Todo lo cuento Porque siento que si lo hubiera contado Alguien me hubiera dicho Oye, no Eso no está bien Y entonces Pues pasa esto De la campaña Él se termina robando El dinero Se hace un problema Así con Con los tiktokers Y yo ya así Ya no podía Ya no podía más O sea, ya no aguantaba Porque aparte la gente Me hablaba a mí Es lo que quería decir Y yo no te decía De que Que peor que tú lo robaste O él robó O sea, los culparon a los dos Antes de que De que se lo robara Ahora sí que por completo Solamente estaba posponiendo Como que la fecha de pago Se podría decir Yo dejé de andar con él Entonces Después ya Esto pasa Pero nada menso Porque Él le pagó A los talentos grandes Entonces Él quedó bien con O sea, no me acuerdo Domelipa estaba en esa campaña O sea, a Domelipa Sí le pagó Entre otros Y a los chiquitos A Domela más Sí, la queremos mucho Y a los otros No les pagó Y Yo no sé Qué tanto inventó El dinero Pero yo vi el dinero En su cuenta Pero ahorita les cuento Por qué Y entonces Yo digo Ya no puedo más Ah, espérate Para esto Estoy saltando De las infidelidades O sea, me estoy saltando Sí O sea, no sé por qué Yo te iba a preguntar O sea, después de lo que pasó Con la mamá De la fan Sí ¿Cómo lo llevaste? O sea, ya como Lo bloqueaste a tu cabeza Y dijiste Pues bueno O siguieron habiendo Como ese tipo de ¿Sabes qué? Él siempre quería ligarse A todo el mundo O sea, como que Le gustaba que le dijeran Guau, es que tú Y que no sé qué Entonces se cuenta Que un día deja abierto Su Instagram en mi cel Y entonces yo me lo quedo Abierto Y todo el tiempo Le estaba mandando mensajes A las chavas Ah, también Para esto hacía Que yo les mandara mensajes Para él ligárselas ¿Cómo? Ay no, yo luego encuentro esos mensajes El otro día Me hice amiga de una chava En un evento Y nos seguimos Y vi el mensaje Y yo Ay, no es posible Que tú eras de esas Pues se hace cuenta Que él soñaba Según que Con ser fotógrafo Como era tan paciente Y era buenísimo Para las fotos Él tenía su página Y ella iba a empezar A tomar fotos Ah, para esto Después de lo de You know Él dejó de tener un peso O sea, ya nunca jamás Volvió a tener dinero Entonces pues yo también Como que intentaba Buscar la manera De ayudarlo Y si él me decía Que con la fotografía Pues era lo que Él era bueno Yo decía Bueno, pues sí Yo te ayudo Entonces me decía Quiero que le hables a ella Y que le digas Que le quiero tomar fotos Entonces ahí iba yo Como de que Hola, oye Mi novio toma fotos Estas son las fotos Que me ha tomado Y te quiere tomar fotos a ti Pero para ligárselas Y yo era la carnada Porque obviamente Si te habla una niña Y te dice eso Pues obviamente Y pues obviamente Hacía sucesiones de fotos Y luego se iba Y quién sabe qué Pero entonces Deja abierto su insta En mi cel Y entonces yo veo Que le escribía Así de que a mil morras Así Todo el tiempo Y muchas veces Ni lo pelaban Pero otras como que Medio le seguían el juego Y así Y yo lo veía Y yo no sé Yo de verdad Ahorita me escucho Y digo Ay, Legna En serio O sea, ¿cómo te aguantabas? La verdad es que fue Es mucho Trabajarlo O sea, es mucho Trabajarlo Y platicarlo Y terapia Y todo como para Pues darte cuenta Claro Porque entonces Yo regreso El tiempo atrás Y yo estaba esperando Que se juntaran 50 Para reclamarle Se llegaron a las 50 Y yo ya estaba pensando En decirle Que yo había visto Que ya Ya eran 50 No 50 O sea, no, no 5 No, 50 A la primera Sí, no Te digo Yo estaba mal Sí, obvio Entonces ya Se juntan las 50 Pero ¿qué cosa les ponía? O sea, les ponía como Hola O ya era como más Ligue de Ay, qué guapa O sea, empezaba con Hola Pero le contestaba historias Y ya No, ya era Ligue, ligue, ligue Ajá Y muchas veces Ellas se lo cortaban O le seguían como que La onda Sí, o sea, como que Dependiendo la chava Y entonces ya Ah, pues resulta que un día Estoy en casa de mi abuelita Que vive hasta el Estado de México Estoy acostada Y veo dos mensajes De personas Que no conocía, ¿no? Pero me llamó la atención Por eso yo no era famosa O sea, me empezaba a ir Un poquito bien Pero o sea, realmente no Entonces yo pues obviamente Me encontraba los mensajes Y me meto y me dice Hola, oye Yo era fan de De tu novio Entonces me habló Y me emocionó mucho Pero pues me mandó esto Y entonces Ah, para esto Ay, no me acordaba eso Le mandaba fotos de su A todas Yo creo que a las 50 Todas las que Pasaron de él Qué guapa Y que se aceptaron A todas las mandaba De su pene Ajá O me acuerdo demasiado Así como que Sacando el huesito Y así como que se veía Un cachito Así como de Si quieres te mando El completo, ¿no? Y entonces me dice Una de las chicas Que me habló Me dice Es que yo era su fan Y él me habló Y pues es para esto Y pues yo me sentí Muy incómoda Y pues no Bye, ¿no? Y luego me manda otra Oye, tu novio me mandó esto Sin mi permiso Me sentí muy mal Que no sé qué No sé cuánto Bla, 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 bla Y yo veo esto Y yo digo No, es posible O sea, aparte se veían chiquitas O sea, yo decía Es que, es que como Y entonces yo le hablo Ah, de edad De edad Yo pensé que la Ay, Dios Ay, Dios Y la mentira No vamos a hablar De eso No, no De tamaño de cada quien Y entonces Yo lo termino Lo termino Y entonces él me dice No, no, no Vamos a buscar Cómo arreglar Bla, bla, bla Pero ahí yo ya lo termino Ahí yo ya estaba Eso Y días antes Había pasado Lo que mi mamá me dijo Que lo trataba mal Esas dos cosas Para mí fueron muy fuertes Yo decir Ya estoy tratando mal A una persona Dije No, o sea Ya es hoy Que ya esto se acaba Entonces lo dejo Y entonces él empieza Ah, no es cierto Al día siguiente Me habla y me dice Eh, me acabo de De tomar unas pastillas Voy caminando en la calle Que no sé qué Bla, bla, bla Y me dejaba de contestar Y entonces yo Teníamos un amigo Que vivía con él Y yo Búscalo Es que me dijo Que estaba por no sé dónde Que no sé qué Ya voy, ya voy Bla, bla, bla Así todo Todo el estrés, ¿no? Y de repente Me hablaba una persona De la calle Encontramos a este chavo Aquí tirado Que no sé qué No sé Así Y yo De que hablándole a su mamá Así que yo haciendo Todo un desastre, ¿no? Porque él Según Y claro que obviamente Esos tipos Te generan muchas cosas En la cabeza O se mete el miedo Y la desesperación Y la culpa No, yo aparte Era como Yo estaba en Estado de México Como una hora y media Mínimo de camino Yo sola O sea, siendo O sea, todavía una niña En este momento Siento que yo tengo Hasta los recursos Para moverme En cualquier momento Pero en ese momento Era como ¿Y qué hago, no? Ah, para esto Ya se había hospitalizado Tres veces O sea Por eso yo también le creía Porque ya había Hospitalizado hace tres veces De que según tenía algo Y nada O sea, pero yo ahora O sea, ahorita No me acordaba eso Hasta ahorita Hace cuenta que Una de las que se hospitalizó Yo escuché como el doctor Le dijo a su mamá No tiene nada Y la mamá le dijo Es que ya lo sé Pero pues él Siempre que no sé qué Y nada más Y la mamá iba Y le gritó Nada más no te vas a desgastar Y tú no tienes nada O sea, hospitalizaba Para que yo no lo dejara Y entonces O sea, me hacía ir A donde estuviera hospitalizado Y quedarme en la noche Para eso mis papás No me dejaban quedarme A dormir con él Entonces se enojaban De que yo me quedara En el hospital con él No les parecía bien Me dice Pero esos son sus papás Y yo no Pero él me necesita Y yo lo amo mamá Y es que me lo voy a dejar solo No puedes respirar sin mí Por eso está aquí Por mi culpa Casi, casi, casi Y entonces pues Como ya se había hospitalizado Y todo Pues ya como que ya Tenía ahí sus artimañas Y entonces de repente Me habla Ya este Ya voy bajando Las escaleras De tal estación del metro Porque ya me voy a lanzar Que no sé qué Y yo al amigo Consigue lo que no sé qué No me acuerdo En qué terminó Esa Esa travesía Pero yo estaba Como tan asustada Que se me ocurrió Que fuéramos A una terapia psicológica Dije Que nos ayuden A terminar bien Entonces Él agendó Cerca de mi casa Todo Llegamos Y yo creo que la psicóloga Se asustó mucho Yo creo que cuando lo vio Y cuando nos escuchó hablar Porque hizo que se saliera Estábamos como que Ya casi por terminar la terapia Le dijo que se fuera Y él así como de No, porque que no sé qué Dijo, necesito hablar con Con ella Y se salió Y me dijo Tú no quieres estar aquí Lo que está pasando Es que él Lo único que tiene en su vida Eres tú Él no tiene a sus papás Él no tiene amigos Él no tiene Porque aparte Todos los que habían sido Sus amigos en algún momento Esa era una super red flag Siempre terminaba Peleado pero de muerte Con todo el mundo Que había estado cercano a él Con todo el mundo Entonces me dice Imagínate que tú eres De lo único que está agarrado Me acuerdo muchísimo De ese ejemplo No se me olvida Y tú lo acabas de soltar Y él está desesperado Y entonces Y yo le digo Pero es que yo no Yo no quiero Me dice no, no Y no, está bien Entonces ya lo regresa Y le dice Mira, ella ya no quiere estar contigo Esto pasó Le explica Y él se queda callado Se acaba la terapia Y dice Esta vieja es una pendeja No te preocupes Ya voy a conseguir A otro A otro terapeuta Que no sé qué No sé qué Y yo no Tienen razón Yo no Yo no quiero estar contigo Y ahí empieza Uno de los peores días De mi vida Yo esto Por mucho tiempo No lo pude contar Yo ya lo trabajé muchísimo Yo ahora lo cuento desde Pues como si fuera desde afuera Como que ya de verdad Lo he platicado demasiado Y le puse el nombre Que tiene que ser Porque yo por mucho tiempo No le llamé como tenía que ser Pues entonces Él se pone súper loco Y yo ¿Viste la película de Fragmentados? Sí Empieza a hacer eso Empieza a cambiar de personalidad Así pum, 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 pum Y yo me empiezo a asustar muchísimo Porque hace cuenta Que él volteaba Y se enojaba Pero así enojado, enojado Así rojo Y me empezaba a gritar Y así bla, bla Entonces veía que eso no le funcionaba Y yo seguía en mi Porque yo ese día dije No me va a convencer Yo no quiero volver con él Y yo le seguí diciendo Es que yo no quiero estar contigo Y entonces pum De una Es que yo te amo Pero le cambiaba así Todo, todo Yo nunca en mi vida He visto algo así Jamás O sea, en esa película Y ese actor Creo que se llevó un premio por eso Pero yo en la vida Había visto algo así Y entonces veía que no le funcionaba eso Y pum Cambiaba a manipulador Pero le cambiaba así Todo, todo Y yo estaba bien asustada Y en eso En una de esas Empieza como a jalonearme Y a ponerse muy agresivo Y unos chavos se dan cuenta Entonces cruzan la calle Y le empiezan a decir Que me deje Que no sé qué Y mientras van cruzando la calle Él me empieza a decir Lo que me van a hacer Es tu culpa Porque me van a venir a golpear Que no sé qué Así me empiezo a decir Y entonces yo empiezo No, no, no No está haciendo nada Estamos bien O sea, fue una pequeña pelea Pero todo está bien Y ellos No, estamos viendo Como te está aventando Como te está gritando Como que Porque neta Porque neta estaba loquísimo Y entonces yo Y entonces yo No, no, no De verdad Todo está bien Bla, 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 bla Y se van Se van los chavos Y entonces a mí me empezó A dar muchísimo miedo Y entonces yo Dije Necesito ayuda Necesito ayuda Y entonces Él me llevaba así De que agarrada Y le digo Quiero ir al baño Y había un super ama Me acuerdo Perfecto Y me dice Pues entra ahí Y yo Pero no te tardes Yo aquí estoy Y yo de una Agarro el celular Y busco unos amigos Que eran amigos De los dos Y entonces yo le hablo Y le digo Oye, esto es lo que está pasando O sea, él está muy mal Que no sé qué Necesito que vengan O sea, bla, bla, bla Y le empiezo a hablar Y yo Sí, Lenay Vamos Que no sé qué Bueno Entonces salgo Y él empieza Que se va a matar Así Y a pedirme perdón Que es su último día Me vuelve a decir Lo de su hermano Dista Tú sabes que Pues él No sé qué Es lo más importante Bla, bla, bla Entonces Por favor Este Ve a ver Y empieza así De que ya Ahorita ya Ya, ya En ese momento Y entonces yo digo ¿Qué puedo hacer? Lo voy a dejar en su casa Lo voy a dejar en su casa Con su mamá Pues ahí Con su papá Pues ahí va a estar A salvo, ¿no? Y entonces Dijo Y yo pienso Y de paso Agarro mis cosas Porque pues Yo tenía varias cosas En su cuarto Entonces ya Vamos A su casa Y Entramos Yo entro por mis cosas Y me encierra Y me encierra Y entonces yo le digo A estos amigos Como de que Es que Esto está pasando Tienen que venir Este Ya estamos en su casa Pero Él ya hasta cerró la puerta Bla, bla, bla Y él me quita el celular Pues porque se da cuenta Entonces él me quita El celular Y yo empiezo Y yo empiezo a intentar salir Y pues No No, no Y era un No vas a salir de aquí Hasta que arreglemos Nuestro problema Y volvamos O sea Vamos a platicar Todo va a estar bien Pero Hasta que no lo arreglemos No Pero yo ya estaba De que yo no iba a ceder Por nada del mundo Yo seguía Que no, que no Había más gente en la casa aún Sí En el primer piso Tenía una oficinta Y trabajaban dos señoras Y a veces estaba su hija ahí Estaban ellas tres Estaban sus papás Su hermano autista Y su otro hermano O sea La casa estaba llena Y entonces Yo Ya llevaba varias horas Intentando salir Y de repente veo el balcón Es un piso Y yo digo No, pues si salto Yo creo que sí puedo salir de aquí O sea Ahorita lo pienso Y digo Me hubiera matado O sea O mínimo me hubiera roto las piernas Pero en ese momento Para mí Sí era una opción Era como Es que voy a salir Y entonces me volteo Para salir Y él me cierra el balcón O sea Porque él se da cuenta Que me iba a aventar O sea Él lo supo Todavía ni llegaba yo al balcón Cuando él me encerró El balcón con llave Y agarró la llave Y entonces yo me empiezo A poner más mal De que déjame salir Ya lo empiezo a aventar Ya se empieza a poner Súper feo Y de repente yo veo La puerta Y veo los pies De sus papás Que iban a escuchar Y yo No quiero estar aquí Y me empezaba a decir Que me callara Que pues porque Lo iban a Le iban a regañar Como si fuera una travesura O no sé Como si fuera No hacer la tarea Y los papás Así Y se iban Otra vez Y así varias veces Porque duró muchas horas Esto Volvían Y los papás No hacían Nada Y bueno El punto El punto es que pasó O sea No eran golpes De que O sea Él me golpeara Sino que yo lo intentaba Como que aventar Y así Y él a mí Como que ya era muy brusco Bueno Nunca logró Que yo Que yo ese día Quisiera regresar Con él Y entonces Después de muchas horas Me dice Toma Ya te puedes ir Y yo así Desecha O sea Yo desecha Y yo como de que Como que me vas a dejar salir Y entonces ya Me abre Y vete Y yo me acuerdo Que yo no tenía Ni un peso Para irme Yo nada Yo caminé A mi casa Que era Pues muy lejos Son como tres colonias Imagínate Yo iba caminando Porque yo no podía Hablarle a mis papás Para contarle Lo que había pasado Porque yo tenía Una vergüenza Impresionante De cómo les iba a decir Que cuatro años Fui violentada Diario Porque los problemas No era como que Ay la mayoría del tiempo La pasábamos bien Y poquito mal No Era casi todo el tiempo Era como que ¿Cómo les voy a explicar? Entonces no Pues ya Yo llegué a mi casa Ese día Y dije Bueno pero ya se acabó Ya se acabó Ya Ok ya lo logré Él me debía dinero Entonces de repente Un día me dice Como de que Nos vemos Para que te pague Y yo Bueno Llega Y el güey llega Con un anillo Con un diamantito No me acuerdo De oro Que no sé qué Llega con ese anillo Llega con unas cosas De peluchitos Llega así con cosas Y yo como de que ¿Qué te pasa? Y me dice Es que Y empieza a contarme Toda una historia Tan pendeja O sea De que Un rayo de luz Le pegó al diamantito Entonces que el diamantito Rebotó en su cara Y entonces él se dio cuenta Que ese anillo Era para mí Que no sé qué Y entonces Me empieza a intentar Comprar con dinero Porque me lleva Me dice Ay te voy a pagar Tu dinero Te va a pagar Tu dinero Entonces me lleva Al cajerito Automático Y yo ahí veo Que tenía un millón De pesos Era el dinero De la campaña Y ahí es Y ahí es cuando Y ahí es cuando Lo veo Entonces Yo no sé Qué les inventó A estos influencers Que pasó con el dinero Pero el dinero Sí lo tuvo él Yo lo vi en su cuenta Claramente de ahí Había comprado el diamantito Y no sé qué Y bla 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 Entonces yo empiezo A quedar bien Yo la verdad Yo quería que Porque todavía me daba miedo Que algo se hiciera Yo quería que él quedara bien O sea Toda la relación Me enfoqué En que él estuviera bien Porque yo creía Que era la salvadora Y que lo iba a poder ayudar Entonces imagínate Ver que ya no me estaba Tantos años Y que nada Entonces yo quería Que estuviéramos bien Y entonces Al final me terminó Debiendo dinero Y él cree que me Dio hasta demás ¿Verdad? Pero Y ya Pues como que no me importó Un día estaba en mi casa Ya tarde Y mis papás tenían fiesta Vivimos en un edificio Bueno Vivía yo Ya vivo sola Pero Vivimos en un edificio En el cuarto piso Con mis papás Y en el primer piso Viva mi hermano Entonces una fiesta Y se bajaron todos A la fiesta Yo ya me he aburrido Entonces me subí Y me habla Y empieza a decir Como que quiere Pues terminar las cosas bien Bla 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 Que así puedo bajar al coche A platicar con él Yo digo Es mi momento Ya vamos a terminar las cosas bien ¡Qué padre! Me subo al coche Y me dice Es que no podemos platicar aquí Y yo como Y pues que me vuelve a Secuestrar Porque esa es la palabra Que no quise Yo por mucho tiempo No quise usarla Pero esa es la palabra Me vuelve a secuestrar Y me llevo a un cuarto De hotel De hotel rascuachito Así De rentas por hora De paso Ajá Y me lleva ahí a un hotel Y me encierra Y yo me O sea yo Como que Cuando pasó en su casa Yo decía Aquí no me puede pasar nada Pues están sus papás No hicieron nada ¿Verdad? Pero están ahí Que no sé qué Pero ya estando yo sola Ahí Yo sentía que me podía matar Yo decía Es que Es que Ahorita puede ser como que Mi último Y que pasa mucho Que pasa mucho Porque mucha gente Quizá juzgó nada De pensar de que Ay Pues qué te va a hacer Si no te hizo nada Nunca sabes Nunca sabes Y no me quiero imaginar El miedo que es Tipo que te lleven a un lugar Y no te dejen salir Y tantas horas Y con una persona que Aparentemente Repito No soy experto Pero aparentemente Por lo que platicas No está estable mentalmente Él me decía Que estaba diagnosticado De que tenía Varios trastornos Entonces pues eso Obviamente te da miedo Dices Güey Donde yo no haga Lo que él dice Algo me puede pasar Yo ese día Me estaba poniendo miedo Porque yo ya había pasado Por lo otro Que había durado tantas horas Que yo dije ¿Qué voy a hacer? O sea me acuerdo Cuando Apagó el cuarto de hotel La ventanita Y el señor ahí Y yo viéndolo Con una cara de señor Ayúdeme Ayúdeme Yo no estoy aquí Porque quiero estar Pero no decía nada ¿Sabes? Pero yo siento que Mi cara lo decía todo Yo de que por favor O sea yo Y el señor Pues está haciendo su chamba ¿No? Si él no puede leer la mente Nada O después Pasa mucho Como lo que platicabas Hace rato De los chicos Que los vieron en la calle De Hacen algo Y la misma Persona La víctima Sea hombre Sea mujer Dice No No te metas Si 100% Y entonces Ya me sube a ese cuarto de hotel Y yo intento platicar con él De que Oye pues terminamos por esto Y esto Y bla 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 Y él se empieza a poner Muy loco O sea pero ahí ya muy agresivo Y entonces yo digo Yo quiero salir de aquí ¿Qué tengo que hacer? Y entonces yo empiezo Tienes razón Yo te amo Todo va a estar bien Si es cierto Que no sé qué Ah para esto yo estaba Es bien gracioso Porque En ese momento Lo que menos me importaba En mi vida Era yo Ya me había dejado tanto a mí Que lo que me importaba Nada de mis papás Yo decía Mis papás se va a acabar la fiesta Porque ya eran Ponle que A las 2 de la mañana Dije Se va a acabar la fiesta Mis papás van a subir Y no me van a ver Imagínate ¿Por qué les voy a hacer pasar Por esto a mis papás? No tienen ni la más mínima Porque obviamente Me había quitado el celular No tienen ni la más mínima idea De que no estoy Y aparte como les iba a decir Ay me voy a ir a hablar Con mi ex A un hotel Voy a vomitar Ah porque aparte Siempre me arruinaba La vida con eso Ahorita me estaba acordando Entre las cosas Que me hacía Pasar muy mal Era que por ejemplo Nos habían invitado a algo Y entonces yo me arreglaba Y estaba súper emocionada Porque íbamos a ir Y yo llegaba Y empezaba a ser como que Vomitaba Y decía Es que esto es muy mal Y ya no íbamos Nunca nada Y yo siempre me quedaba Arreglada Y era como que Oh rayos O yo me la empezaba A pasar bien Ya veía una sonrisa mía O algo así Y era como de que Oh me siento muy mal Nos tenemos que ir Siempre Entonces empezó Ay que me siento muy mal Que no sé qué Y yo de que No pues ve al baño Ve al baño Vomita que no sé qué Pero ven conmigo Que no sé qué Deja mi celular Y yo sí Yo en la puerta parada No aquí estoy Aquí estoy contigo Que no sé qué Y en su drama tan grande De estar vomitando Y de estar haciendo También su actuación Agarro mi celular Y me salgo corriendo Pum Y empiezo a pedir un Un Didi me acuerdo Así de En el momento Y voy saliendo Voy corriendo 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 Y él va atrás de mí Corriendo Y yo Dios mío Que el señor ya esté ahí Abajo Para cuando yo baje Porque si no Voy a tener que seguir Corriendo hasta donde No me alcance Y yo soy una persona Muy pequeña O sea que me alcancen Es muy fácil Yo en dos patadas Mi niña mira Sí no manches Del tamaño de la pierna Real Entonces yo estaba de que Paniqueada Y en cuanto veo Las placas Y si era Y que me subo Y que me escapó ¿No? Este Yo Ya Ahí Terminé con él Y fue Y no te dijo el del Didi De que oye ¿Qué pasó? Porque vienes aquí corriendo Ni cuenta se dio Niña niña Yo hubiera sido Que me subo Y yo No porque yo aparte Siempre intentaba Aparentar que todo estaba bien Entonces yo dije Buenas noches Buenas noches Y yo Mi cabeza avance Y atrás Con la musiquita Y yo ya ya Y este Yo no le conté nada A mi mamá Yo de que todo bien Mi mamá obviamente Intuía pequeñas cosas Pero pequeñas Porque yo siempre llegaba Y le contaba Me ayudó con mi tarea Fue por mí Que no sé qué O sea como que Entonces como que Mi mamá no se metía mucho Y pues Empieza La mejor etapa de mi vida Lo suelto Y a mí ya O sea porque Hay muchas personas Que cuando sueltan Esas relaciones La pasan mal Pero yo siento Que yo ya estaba tan harta Yo llegué a un punto tan alto Que yo fui como Soltar una mochila Y ya no sentía el peso Y yo Wow Y empiezo a hacer Lo que me gusta Me empieza a ir súper bien En redes Yo creo que Yo creo que se Se veía O sea Había un cambio en mí Porque me empieza a ir súper bien En todos los aspectos De mi vida Sí En todo Con mis papás Obviamente ya estoy más tiempo Con ellos Empiezo a tener más amigas Empiezo a salir de viajes O sea como que Me empiezan a suceder Cosas así Impresionantes Y pues este persona Se queda Ahí atrás Sí Siento que en tu caso Ya habías vivido el luto Durante la relación Sí Entonces Ya al terminar Ya no fue como Ay Ahí vino lo difícil No Si no Ya habías vivido lo difícil 100% 100% Y Pues ahí Viene algo muy importante Y es que Muchas veces Nos quedamos diciendo Como Él fue el malo Él 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 Y yo tuve que aprender Que pues Yo había sido la que Había estado ahí Y que yo tuve que Aceptar mis errores Entonces Fue Entrar a terapia Me tardé Pero Decidí entrar a terapia Y me di cuenta De que Yo por algo Había caído en esa relación Y había aguantado Tanto tiempo Entonces dije No tengo que Tengo que trabajarlo Porque si no Lo que va a pasar Es que voy a volver a caer En otra relación así Yo hay una frase Que me encanta Y también se las he compartido En Instagram Vayan a seguirme Por allá Es Tu tarea No es sanar A personas tóxicas Sino es Sanar en ti Lo que te une a ellas 100% Porque en ese caso Si tú no hubieras Trabajado en ti Si no hubieras entendido Ok ¿Por qué lo permití? Número uno Número dos ¿Por qué Él Tuvo control sobre mí? ¿Por qué No le conté a nadie? O sea Todas esas cosas Que La víctima Nunca tiene la culpa Sea hombre Sea mujer Nunca tiene la culpa La culpa es la persona Manipuladora Narcista agresora En cualquier caso Pero pues Nadie puede salir por ti 100% O sea Tu mamá No va a poder salir Por ti Tu psicóloga No va a poder salir por ti Tú eres el que lo tienes que hacer Para bien o para mal Entonces Tienes que trabajarlo Para que la próxima relación Que tengas Nada de eso se repita Y que no vuelvas A permitir Que nadie En este mundo Te vuelva a tratar así Sí La verdad es que Yo no le quito Peso a lo que Él me hizo Claro Eso Está ahí Pero Desde ese día En el que yo dije Ya no más Toda la responsabilidad Cayó en mí Yo dije No vuelvo A caer en algo así Voy a trabajar en mí Después tuve un novio Que Pero O sea Es alguien X en mi vida No era un buen novio Pero Pero ya no O sea Fue un Novio mal Mal novio Pero nunca En nada parecido que él O sea Nunca me trató mal Nunca nada Solamente No había ahí química Y él andaba de que Con todas Así de que Era súper infiel Pero me trataba bien ¿No? Y entonces yo dije Ok Esto también Ya volvió O sea A suceder Que otro Hombre me es infiel Bye Así A la primera Bye Y de ahí Todas Como que Los ligues que tuve Y así A la primera red flag Yo decía Chao O sea No es mi responsabilidad Yo trabajé ya tanto tiempo Esto Como para Como para volver ¿No? A repetirlo Claro Y aquí tú te das cuenta Que Como dices No quitas la gravedad De que él hizo Pero también Asumes Como lo que Te corresponde a ti Siento que es súper importante eso Y El Como Poderte A pensar ¿Qué hubiera pasado Si desde que le encachaste Esas fotos con la mamá De la seguidora Yo hubiera sido Nada de eso Entonces Yo no hubiera tenido que vivir Nada de eso Aparte obviamente muchas cosas Me quedaron como estrago Que tuve que trabajar Muchos Muchos años Ahorita Algo que todavía me pasa Es que Soy mala leyendo mapas ¿No? Entonces Él me agredía mucho Cuando me equivocaba En una calle Entonces Era gritarme Golpear cosas Acelerar el coche Como que eran muchas cosas Muy Muy fuertes Entonces yo por ejemplo En el coche Pase lo que pase Todavía sucede algo Y yo es como O sea Como que yo quedé O sea Y eso era algo Que yo disfrutaba mucho Y yo quedé como que bien Entonces Como que He ido Con los años Trabajando todo esto Pero sí Sí Y tienes que sanarlo O sea Creo que Ese es Uno de los principales Aprendizajes De este capítulo Es el Esa persona responsable De sus acciones Pero Tú Que vas a aprender de ello Y es que ¿Cómo puedes trabajar Para que No lo permitas? No y tienes que Que sanarlo tú Porque La otra persona O sea Algo que a mí Me shockeó mucho después Fue que Para esto yo Mucho tiempo Soñaba con él Pesadillas muy feas Así de que Me levantaba llorando Entonces Un día Una amiga me contó Que habló con su ex Que habían tenido Igual una relación fea Que no sé qué Y todo se había arreglado Entre ellas Entonces me metí Esa idea en la cabeza Entonces yo digo Voy a hablar con él Ya pasando los años Y le pido Al único amigo Que teníamos en contacto En común Le pido el número Para esto Yo Todas las personas Que estaban en mi vida Al mismo tiempo que él Casi a todas las saqué Aunque no tuvieran la culpa De nada Pero yo no podía Verlas Porque Sentía todavía Como que Cierta conexión Con él Entonces yo saqué A todo el mundo Menos A este amigo Porque me había defendido Muchas veces O sea Por ejemplo Si no quería Que yo fuera de fiesta Él decía No, sí, sí Vamos a ir Y que no sé Como qué Entonces Hasta la fecha Todavía me llevo Muy bien con él Entonces le pido Su número Y decido hablar con él Y le digo Oye, te estoy hablando Porque tengo muchas Pesadillas contigo Entonces Quiero ver si Podemos platicar Ay, no El peor error de mi vida O sea Yo no sé por qué Le hice caso A mi amiga Su historia fue muy diferente A la amiga Primero empezó Con sus delirios Así de que Yo lo tenía en altavoz Porque lo estaba grabando Y que no sé qué Y entonces me dice Y mi mamá Tiene todas las veces Que has comentado Algo sobre mí Las tiene Todas archivadas Porque te va a demandar Y yo La señora que vio Cómo me encerraste Y no me dejó salir Me va a demandar A mí ¿Cómo? Y luego Me empieza a decir Y le digo Pero yo nunca he dicho Tu nombre Todas las veces Que he mencionado Sobre el tema Porque es la primera vez Que lo hablo tan a fondo Pero como que lo he mencionado Siempre ha sido para Decirle a otras personas Oye, no No es normal No te dejes Sal de ahí La vida siempre va a ser mejor O sea Yo la verdad es que he tenido Muchos éxitos Y muchas cosas bien bonitas Después de que ya Lo solté Entonces fue como Pero yo lo hago por eso No, no por ti Y él así todo loco Y luego en un punto me dice Y yo te di Dieciséis mil pesos Y yo en mi cabeza Me quedó a deber Me quedó a deber Sí que no me diste Fue lo que me Correspondió por trabajo Y entonces yo me acuerdo Que cuando lo escuché Yo dije No voy a intentar convencerlo De algo que no Y entonces empieza Como que a platicar conmigo Él con otra versión Completamente diferente Y entonces me dice Que le arruiné la vida Y yo como que te arruiné Me empieza a contar Que le arruiné la vida Y que no sé qué Y Y yo estaba Muy sacada de onda O sea yo Ahí me cayó el veinte De que yo nunca Iba a lograr Hacer que su versión cambiara Porque él Había hecho cosas Tan malas Con la única persona Que tenía en su vida Que realmente lo quería Que obviamente Él no podía Concebir esa idea Entonces mejor había cambiado Toda su realidad De todo lo que había pasado Entonces yo dije No Esto no se puede Y yo dije Bueno bye No 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 Yo ya estoy bien Yo ya estoy completamente sano Ya estoy perfecto Entonces la que lo necesita Eres tú La que me necesita a mí Para sanar Eres tú Entonces cualquier cosa Aquí estoy Y yo ahí dije Claro que no Lo que menos necesito En tu vida En mi vida Es a ti Y yo dije En ese momento Qué tontería Colgué Después de eso Un día me lo encuentro En un antro Y me da un ataque De pánico Horrible O sea si alguien No tiene un ataque De pánico Pero es una experiencia Horrorosa Sí es horrible Le cuento a mi A mi psicóloga Y entonces me dice Ella no tiene Ningún poder sobre ti En ese momento Ningún otro Y entonces como que Me termina de caer el 20 Y yo wow Para esto Le empezó a crecer muchísimo En redes Entonces ya me lo encontré De que en Bitcoin Y en otros lados Y yo ya No tengo miedo Ya O sea yo ya siento que Que de verdad Todos esos años Ya me hicieron muy fuerte Porque yo aparte Me veo a mí Y digo como que Después de eso Yo empecé a hacer Lo que me gustaba Yo empecé a hacer Mi creatividad A mí me fue muy bien En redes Por todo lo que Por lo que yo hice Yo viajé Yo tengo Mi casita ¿Sabes? Como que yo Yo hice un montón De cosas Todo lo que apagaste Yo en cuanto te dejé ¿Sabes? Como que Y entonces yo ya lo veo Y digo como que Pues por eso No estoy diciendo Su nombre O sea en este podcast No es El de su sodicho Porque Él ya O sea Ya cumplió Eso en su vida Y todo Y ahora me tocó A mí Por ejemplo Antes yo Me sentía como que Me daba mucho miedo Que él fuera a tener Otras novias Porque yo sentía Que les iba a hacer Lo mismo Yo tenía muchísimo Muchísimo miedo De verdad Y entonces Yo decía Y si me las encuentro Un día ¿Qué les puedo decir Para convencerlas? No va a haber nada Porque le van a creer A él como yo le creía ¿Sabes? Como que yo me hacía Películas en la cabeza Y ahora digo No ¿Cuál es mi manera De ayudar? Venir aquí Contar mi experiencia Y decirle a todas las personas Que tienen miedo De dar ese paso Y que creen que Que si dejan a esas personas Ya no van a hacer nada Porque eso te hacen creer Decirles que no Que al contrario Viene un mundo increíble Viene un mundo mejor De verdad Todo lo que eres Va a florecer No conozco a nadie Que haya salido De una relación Tóxica, violenta O agresiva Que no le ha ido mejor 100% Voy a estar las mujeres Bueno los hombres también Sean más guapos Sean más guapas O sea Tu vuelo con tus amigas No tengo por qué inventar Ni convencer nada No es que Es que 100% sucede Ves a automía Que está con un vato Que la trata la chingada Y la ves Apagada Marchita No te voy a decir fea Pero marchita apagada Apenas cortan Y dices Güey ¿Qué te pasó? Hasta el cabello Las uñas Todo te La sonrisa La mirada Todo te cambia Güey Deja de permitir Que una persona Que no te merece Te apague Yo siento que Eso fue algo Que a mí Me hizo crecer mucho En redes Porque como volví a ser yo A la gente le gustaba eso Y fue como Quién es ella Vamos a seguirla Y entonces A mí me ayudó Muchísimo El volver a ser Yo mismo Cuando estás bien contigo mismo Y estás en un ambiente sano No hay nada que te pare Laboralmente Emocionalmente Familiarmente Económicamente O sea Por eso es muy importante La pareja que tú eliges 100% Porque es El entorno Que te va a definir En esa etapa de tu vida O si es para toda la vida Si es casarte con ella Es decir Si estás eligiendo O te estás manipulando Que seas en una relación En donde es puro Eres una tonta Eres una estúpida No sabes Hazlo así Hazlo hasta rápido Te apagas Tu cerebro se apaga 100% Hay como estos mecanismos De defensa Que te encierras Y te disasunidas Mucho tiempo Por eso también No te acuerdas De las cosas fuertes Que te pasan No te acuerdas Porque empezaste A permitir Porque no le contaste A nadie Porque tu cerebro Entra en estado alerta Y con tal de defenderse Se cierra Y está en modo automático Entonces también Muchas veces Por eso las personas No se pueden ir De las situaciones Donde están No porque no sepan Hay muchas que sí No tienen las herramientas Pero otras que sí las tienen Y aún así no se van Porque su cerebro Está en modo alerta Y está cerrado Es que es muy difícil O sea yo digo Como Ay cómo aguantaron tanto Y lo escucho Y es como Es que de verdad Es tan difícil Yo llevaba tantos años Yo creo que Infeliz Y yo a pesar de eso No me iba Y yo lo pienso Yo tenía A mis papás Vivía con ellos Económicamente Pues estaba O sea yo tenía todo Imagínate Esas personas Que les quitan Todo O sea que Para controlarlas Todavía más Obviamente lo entiendo Perfecto Y yo Yo teniendo O sea en el momento Que fuera Yo podía tener El apoyo De mis padres Y yo a pesar de eso No No me iba No es que Son las personas Que han estado Lo pueden entender Slash lo podemos entender Yo también he tenido Como ya lo he platicado Algunas veces Que he tenido relaciones Este Tóxicas Y no lo puedes entender Porque No estás ahí Y aunque Aunque a mí me pasara Exactamente lo mismo Que a ti Nunca va a ser igual Porque cada persona Es diferente Cada quien Tiene su personalidad Su esencia Su manera de reaccionar Su entorno Entonces No juzguemos a las personas Que no se pueden ir Apoyémoslas Seamos como Una Buena red de apoyo Sí siento que a veces Es como de que Ay ya me cansé De escucharlo Porque siempre es lo mismo Es como No 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 Necesitas estar ahí Para esa persona Porque si se va Todo el mundo Menos Va a salir Estás A una vez De escuchar a esa persona De que lo pueda dejar 100% Siempre me lo guardo En la cabeza Porque obviamente Yo también he sido ese amigo Que tengo una amiga Que Vuelve y vuelve Con el infiel Y yo ya le digo Es una pendeja Bueno eso pasaba Años Hace años Y yo es una pendeja ¿Cómo? A mí no me cuentes De ese pendejo Porque es lo mismo Y lo vuelves con él Y no sé qué Porque obviamente Uno como amigo Se desgasta Y se enoja Lo que tú quieras Claro porque tú Quieres mucho a esa persona Porque tú lo ves de afuera Exacto Pero nunca sabes El daño que le haces A un amigo A una amiga Al no querer Escuchar su versión Quién sabe Si esa última vez Que la aconseja Ese último consejo Ese último palabra de aliento Ese último Yo estoy aquí No estás sola No estás solo Puede hacer que salga de ahí Sabes que yo tengo una historia Que a mí me llama mucho la atención Tenemos una conocida Los dos Que también hacía redes Y entonces Ya después Un año después Que yo ya lo había dejado Me la encuentro En una fiesta Y me dice Oye Quiero dejar a A este sujeto A mi sujeto Para eso Ella tenía un hijo con él Entonces estaba más fuerte Todavía la cosa Me dice Pero es que siento Que no puedo Que no sé qué Me dice Necesito escucharte a ti Para como que Que me digas Cómo le hiciste tú Me acuerdo perfecto Cómo le hiciste tú Y entonces yo Yo pienso en mi cabeza Me voy a desgastar En lugar de pasarla bien En este evento Todo el evento Hablando con ella Y no voy a dejarlo Pero bueno No importa Y entonces yo le empiezo A decir Y le empiezo a decir Tienes a tu hermano Tu hermano siempre está contigo Y le cuento todo Y le empiezo a contar Cómo mi vida fue tan buena Después de eso Porque aparte Yo me decía Que me admiraba mucho Me decía Es que acabo de ver Que te fuiste A los Grammys Y no sé qué Y yo le decía Sí Pero todo eso Es porque lo dejé Y porque me enfoqué en mí Que no sé qué Le cuento Y yo bueno Ya De repente me habla Y ya lo dejé Y lo dejó Lo dejó Y ahora tiene una pareja Súper bien Viven juntos Bla bla O sea Por completo Y entonces yo dije Imagínate Legna Que si hubieras dicho Ay qué flojera No lo va a dejar Y no hubieras estado ahí O sea Y de ahí Yo me di cuenta Que sí Que tienes que estar ahí Para las personas Ella es un gran ejemplo Neta No te cuesta nada Tener un granito de arena Yo sé que Como tú dices A veces Te juega a escuchar A tu amiga Que por Doscientes a veces Pero creo yo Que vale la pena Porque Nunca sabes Qué tanto lo está necesitando Esa persona Y que seamos conscientes Que Está pasando lo peor De lo que nos cuenta Siempre nos cuentan Claro Lo mínimo Lo mínimo Entonces güey Nada más No tienes que aconsejarlo Ni reclamarle a la otra persona Ni engancharte Sino nada más Que sepa que estás ahí Para ti Y creo que Esa va a ser la tarea Del capítulo hoy Quiero que todas Las personas Que estén viendo este podcast Hoy le escriban a alguien Algún amigo Alguna amiga Algún familiar La mamá Oye ¿Cómo estás? ¿Cuéntas conmigo güey? Aquí ando para todo Sea quien sea Alguien aleatorio Obviamente Si es alguien con el que Hablas todos los días Puedes reafirmárselo Pero también Intentar buscar a alguien Con quien no tienes contacto Hace tiempo Esa amiga que tú piensas Maldita ya no No sales de que tiene novio Ten ese contacto O sea Sí Creo que eso Ayuda bastante Y en las cosas Que me ha tocado escuchar Y en mi experiencia Nunca está Demasió Ayuda muchísimo No 100% Siento que sí Es una actividad Muy bonita Que sí deberían hacer Todos en casa Sí Lo que podías Lo que podías Con lo que tenías O sea Los gritos Los gritos Empujones Que te tomen fotos Sin tu consentimiento Que hablen con otras personas No es normal No es normal Está súper normalizado Porque pues Vemos tanta mierda En la vida También siento que nos enseñan Que al amor Hay que sufrirle Y pues Por ejemplo Yo ahorita estoy En una relación Que es la cosa más sana Que me ha sucedido En mi vida O sea Que yo De verdad Me sorprendo O sea Nos hemos peleado Una vez Y fue por comida O sea Fue porque Él quería darme gusto A mí Siempre Y yo también Tú tienes que escoger Qué comer Y me enojé O sea Me enojé Fielmente me enojé Y le dije Ya no quiero comer Si no decidimos los dos Y entonces Ahora lo veo Y digo Qué gracioso Que la única pelea Que hemos tenido Haya sido algo así Y que él diga Es que es la única vez Que la he visto enojada Y que nunca nos hablemos mal Que por ejemplo A mí me pasa mucho Bueno ya cada vez menos Que yo hago algo mal Cuatro veces No sé Y volto a verlo Y digo Se va a enojar Y él está súper tranquilo Y yo No se enoja O sea Como que todavía Esas cosas me Sí recuerdo de Vietnam ¿Sabes? Y digo A ver O sea Ya lo arruiné Cuatro veces O sea Ya se va a enojar Y él así Súper tranquilo Y me vuelve a ayudar Y que ¿Sabes? Como que Ahora estoy en algo tan bonito Entonces digo Wow O sea Yo mucho tiempo dije No existe No existen las relaciones sanas No existe lo bonito Que no sé qué Solo hay que buscar algo Más o menos Bla 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 Por mucho tiempo Por mucho tiempo Como que yo no creía Ya en el amor Primero Que el cargador Pero ¿Qué va a eso? ¿A qué plan? Vamos al de tus amigos No es que hayamos quedado Esas cosas de convivencia Y cosas Tontas Porque en ninguna Conlleva faltas de respeto En ninguna Conlleva traiciones Ni robos Ni violencia Ni agresiones Entonces Ponte tu área Y a analizar A ver Mis peleas con mi pareja ¿Por qué son? Porque Son tonterías Que ambos queremos Tener la razón O ninguno quiere Tener la razón O Esa persona fallándome Y faltándome Al respeto Entonces por favor Póngase a analizar Eso No es tan solo No es tan solo Y se merecen todo lo bonito Bueno y Ahora te quiero contar Otra cosa Esto es un poquito Más fuerte Ok Yo más No por favor No yo No no Hasta eso si lo pongo En escala Creo que No 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 fue tan fuerte Porque no fueron tantos años Pero Es algo de lo que Yo quiero hablar Porque Lo he mencionado Por ejemplo Cuando fue La marcha del 8 Yo en mi cartel Lo decía Pero nunca Lo he Lo he contado Y creo que es muy importante Que hablemos de esto Para que las personas Pues estén más alertas Bueno pues Yo hace Como dos años Un poquito más de dos años Sufrí Un abuso sexual Y este Igual Lo he Lo he estado Trabajando mucho Para poder contarlo Porque Pues obviamente Al principio Me rompía O sea me rompía Por completo Y ahora creo que ya Ya puedo Ya puedo platicarlo Y es que Yo creo que puede pasar En el momento Que menos te lo esperas Con la persona Que menos crees Entonces Tenemos que estar Muy alertas O sea porque Siento que cuando Son más pequeños Como que es como Que le dices a los papás Todo el tiempo Tienes que estar Alerta de tus hijos Pero también cuando creces Tú tienes que También estar Cuidándote mucho Y con todo eso Pues Podría suceder Pues Te cuento Era un día normal De fiesta Con Con mis amigos Y fuimos A un antro Porque tocó Un amigo que es DJ Y después nos invitó A su casa Fuimos a A su casa Estuvimos de que Hasta muy tarde Y yo Yo quería que se hiciera De madrugada Para que Abrieran unos taquitos De barbacoa Yo estaba De que Hay que se abran Los taquitos de barbacoa Y vamos todos Y bla 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 Para esto yo Desde Como que cierta hora Yo dejé De beber Y así Porque yo tenía Un compromiso Al día siguiente Unos amigos Habían doblado Una película Y yo había quedado De ir a la primera Función Entonces yo dije Como no pues ya Entonces Ya nos estamos Yendo Y existía Este individuo En la fiesta Que es Amigo De mis amigos Pero que es una persona Que no tiene Ninguna relación Conmigo Ok No había ninguna relación Entre él y yo Yo lo ubicaba más Porque había sido novio De una chica Que se estaba volviendo Nuestra amiga O sea todavía no había Una relación tan tan cercana Pero habían sido novios Entonces ella nos había contado Que lo extrañaba Y todo esto Entonces Estábamos en una casa Muy lejos No podíamos pedir Uber Para volver Y De repente Le agarro un Uber a alguien Y es como de que Ah ok Nos vamos Los que vivimos en mi casa Que era Elian Una amiga Que se iba A ir de ahí Porque ya le quedaba cerquita Mi roomie Y otro amigo Que se iba A quedar a dormir Entonces yo como Pues si todos Nosotros vamos A la casa Todos nos vamos En uno Pero nosotros Seguíamos pidiendo Todos Los que no habían conseguido Taxi para los demás Porque pues no había O sea llevábamos No sé una hora Intentando conseguir Y entonces ya Nos subimos todos Y de repente A Elian Que es mi novio Actualmente Pero en ese momento Éramos mejores amigos Le llega uno Y dice Ay le voy a decir a ellos Que se vayan en este Y les empieza a hacer señas Que no sé qué No No me escuchan Se baja Y dice Voy a decirles Y cuando él se baja Se sube el güey Entonces se sube Y yo como que digo Y este porque Se sube aquí Y le empiezo a decir al Uber Ya vámonos Vámonos Que no sé qué Y yo digo Pues Pues ya O sea Pero no me hacía sentido Porque no iba No iba para mi casa Y yo dije Ahora Elian se va a tener Que ir con ellos Y de donde sea Que lo dejen Va a tener que pedir Otro para acá Y yo dije Bueno Pero ya Ya íbamos Como que avanzando Y dije Bueno Llegamos a A la casa Mi amiga Que se iba a ir Pues ya Se fue El otro amigo Se fue A dormir Y este Y mi roomie Que era mi mejor amiga En ese momento Se sube corriendo A su cuarto Me acuerdo mucho Así de que Yo le quedo así Como de que Espérate No me dejes aquí Con él Y ella De que no No a mi puerta Y se sube a su cuarto Y entonces Se queda él Ah y yo lo quiero dejar En la puerta De la entrada Y él No 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 Voy a esperar arriba Y yo como de que Pues bueno O sea como que Nunca lo ves mal Todavía entra Y yo le ofrezco Un vaso de agua ¿Quieres un vaso de agua? ¿Necesitas algo? Que no sé qué O sea como que En lo que esperas Y yo dije Bueno En lo que llega Lo que está esperando Para irse Pues llega Elian Y ya Elian Pues que lo acompañe A la salida Y todo ¿no? Bueno Y entonces Cuando le estoy intentando Ofrecer un vaso con agua Me jala Y me empieza a querer Pasar a la fuerza Y entonces Yo le digo como que No oye ¿Qué te pasa? Que no sé qué Y en todo ese forcejeo Brianda escucha Brianda no había ido de fiesta Estaba en su cuarto Escucha Y Brianda tiene una voz Bien fuerte Entonces grita desde arriba ¿Qué está pasando? Entonces el güey me suelta Y entonces yo Ay Bendito sea Dios Ya me suelto Que no sé qué Y entonces Yo me acuerdo perfecto Que yo le digo Está muy enojada O sea como que Se está dando cuenta De lo que está pasando Y él así como que Ya se queda todo asustado Y yo subo Yo subo Y le digo ¿Qué pasó? ¿Qué haces? O sea yo ya no toqué El tema de acá Porque me pareció Como que irrelevante Y me dice Ay me voy de viaje Como en unas dos horas Y algo Entonces apenas voy a hacer maleta Quédate despierta conmigo Porque si me duermo Ya no voy a llegar a mi vuelo Y le digo Tienes razón Para eso habían pasado chismes En la fiesta Había estado mi ex Que no sé qué Entonces yo no Y pasó tal 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 Y me quedo con ella despierta Contándole pues todo lo de la noche Hace su maleta Bla 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 Y ya Me dice Ya me voy al aeropuerto No para esto Yo creo que habían pasado Más de dos horas Un ratote Entonces yo me voy a mi cuarto No tenía nada de sueño Ya estaba el sol No me podía quedar dormida Yo estaba en mi celular Viendo tiktoks Bla 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 Y de repente digo No tengo mi compromiso Al rato de mis amigos O sea no Ya me voy a dormir Entonces me paro A quitarme los lentes de contacto Me quito un lente Y cuando me estoy quitando el otro Me tocan la puerta Y yo digo ¿Quién me está tocando la puerta? A las nueve de la mañana Para eso ya eran como Las nueve, diez de la mañana Yo digo ¿Quién rayos me está tocando la puerta A las nueve de la mañana? Entonces abro Y lo veo a él Y entonces Para mí es como ¿Qué haces aquí? Entonces yo me enojo Y le digo ¿Qué haces aquí? Y me dice Oye ¿Me puedes decir la dirección? Y yo Ah Ya se va Y yo con el lente en la mano Regreso a ponerlo en el estuchito Y a cerrarlo Y cuando vuelvo a voltear La puerta ya estaba cerrada Y Y yo así como ¿Qué haces? Y entonces Él se me empieza a aventar Y yo Como que en mi desesperación Empiezo No, pero Yo conozco a tu ex Y como que yo Intentaba como que Decirle cosas Y él Pues ya O sea Ya estaba de que Ahí ¿No? Para esto El departamento donde vivíamos antes Parecía casa Era muy muy grande Entonces Elian Dormía En el piso De abajo Lejos de mi cuarto O sea Él no podía escuchar nada La que tenía justo al lado Pegada de cuartos Era Brianda Ya se había ido Y la que tenía del otro lado Era mi amiga de Mi mejor amiga de ese entonces Estaba ahí Pegadita Entonces yo decía Pues ella va a escuchar ¿No? Ella va a ser la única Que puede escuchar Pero pues Nunca Nunca escuchó Y pues O sea Para no contar Muchos detalles Este chavo Abuso de mí Ese día Y O sea Para mí fue muy shockeante Que fuera él O sea Es actor de Disney O sea Como que La persona que Sabes Como que Menos Menos crees Yo la verdad es que Antes me culpaba mucho Por todo lo que pasó Yo nunca Nunca paré de decirle que no Pero siempre intenté Que se acabara Lo más rápido Posible Y mucho tiempo Como que Me quería sentir culpable Y no Yo decía No, no puedes hacerte sentir culpable Porque tú no tienes la culpa De nada De nada Porque yo decía Y es que Y si no le hubiera abierto la puerta Y si no Sabes como que yo pensaba Muchas cosas Entonces Pasó Y Todavía al final O sea Lo recuerdo con mucho asco Me dio un beso en la frente Y me dijo Nos vemos pronto Bonita O algo así Como si fuéramos novios De toda la vida Y se fue Y se fue Y yo me acuerdo Que me quedé Así como que Muy destrozada En shock Mucho tiempo O sea Un buen rato Y de repente Me levanté Me acuerdo Cancelarle a mis amigos O ya no voy a poder ir a su función Como que fue lo primero Que pensé Y yo seía muy shockeada Y fui con mi amiga La levanté Y le dije Lo que había pasado Y me volteó a ver Y se tapó la cabeza Y ahí Es cuando Empiezo a llorar Yo no había llorado O sea Mientras pasó eso sí Pero yo ya Al rato que estuve en shock Yo ya no había llorado Mucho Se me salían lágrimas Pero no llorado Hasta el momento En que se tapa la cabeza Ella Y yo me rompo Y empiezo a llorar Y le digo ¿Cómo te vas a volver a dormir? Después de lo que me acaba de pasar O sea ¿Cómo? Y ella No No se mueve No dice nada Como si no estuviera yo al lado Y entonces yo digo ¿Será que escuchó? Y así como ahorita Le valió Y entonces yo Yo entro en pánico Y le hablo a otra amiga Y le digo Lo que pasó Y me dice Ven acá O sea ven En este momento Para mi casa Ah no Me dice Voy para allá Yo le digo No quiero estar aquí O sea yo no quiero estar Un segundo aquí Entonces ven Ven para mi casa Voy para mi casa Y mientras voy para allá Le voy avisando a Elian Lo que pasó Yo creo que apenas Acababa yo de llegar Cuando Elian llegó O sea Elian se sentía súper culpable Era como de que Yo Porque él siempre nos cuidaba Mucho a todas Vivíamos tres niñas con él Entonces él decía Ya cuando las dejo en su cuarto Después de cada fiesta Yo ya estoy tranquilo Ya estamos en la casa Para esto Mientras yo estaba con Con Brianda Este sujeto Se escondió en nuestro cuarto de lavado Todo ese tiempo Por eso cuando Elian llega a la casa Pues no lo ve No lo puede sacar What the fuck O sea No fue casualidad Del momento O sea lo planeó El tipo Sí O sea en la fiesta Lo único que recuerdo De interacción con él Es que me dijo a él A mi amiga Bésense Le dijimos ¿Por qué nos vamos a besar? Porque tú nos dices Y ya O sea yo siento que Él sabía Y estoy segura Que no era la primera vez Que lo había hecho O sea se veía que O sea tiró el condón En el En el excusado O sea el tipo Tenía todo un Modo de O sea de Hasta de cómo Me amenazaba O sea yo sabía Que él ya lo había hecho Más de una vez Y entonces Pues pasa esto Mi amiga pues Me reconforta muchísimo Elían también Bla 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 Y pues yo sabía Que lo siguiente Pues era Pues hacer todo Mi proceso De denuncia Que no sé qué Y hablarle a mi mamá Entonces le hablo a mi mamá ¿Qué tienes? Y yo Solo ven Ya cuando llegó mi mamá Pues ya le conté Estaba yo súper destruida De ahí me llevó A casa de mis papás Yo recuerdo que llegué Pues obviamente No le pude contar a mi papá Y mi papá Yo antes de chiquita Era gimnasta Entonces puso la gimnasia Y dijo vamos a ver la gimnasia Y mientras veíamos la gimnasia Él nunca volvió a ver Pero yo todo el tiempo Estaba sentada al lado de él Llorando Así como en silencio Pero no podía dejar de llorar Yo estaba en shock Mi mamá me decía Piensa bien Si quieres ir a A denunciar Porque esto es lo que va a pasar O sea yo no estoy para decirte Que lo hagas O que no lo hagas Yo solo estoy para informarte Cómo es el sistema aquí en México Y lo que va a suceder En cuanto lleguemos Y yo ok Pues este Estuve ese día Ahí Y luego me acordé Que este tipo vivía Con unos amigos Que tenían una hermana Entonces Yo no quería hacerlo No quería contarlo Pero Porque aparte En esa casa vivía mi ex Entonces yo no quería Que No el que contamos O sea otro Entonces yo no quería Pero dije No tengo que Tengo que decirlo Entonces vino Uno de mis Mejores amigos De ese momento Y le conté Le dije Pues es que te lo digo Por tu hermana Y me dice El tipo huyó El tipo ya se fue No me acuerdo Creo que Argentina Me dijo Me dijo El tipo ya se fue Tan ya O sea tan Tenía planeado Que se iba O sea que Lo que iba a hacer Que lo hizo Y ya tenía vuelos Para irse Él se salió O sea ya vive Fuera de México Yo ya no He sabido nada De él O sea se fue Y de repente Me habla su ex O sea Ponle que Un día después ¿No? Me habla su ex Y me dice Ya me contó Mi Mi ex novio Que 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 tuvieron algo Y entonces yo ¿Qué? ¿Cómo te dice Que tuvimos algo Cuando él me obligó Y yo le empiezo A contar Yo le empiezo A contar Y yo creo Que eso a mí Me dolió mucho A ella le A ella le va muy bien O sea hace poquito Protagonizó una serie Y este Y entonces Siempre que la veo Porque le va muy bien La quito Como que no puedo verla No sé porque Ella en específico Me recuerda mucho Que El decirme No él nunca haría eso Yo le decía Más cosas ¿No? Como Tiró El condón En el excusado Para que no quedara Ninguna prueba Y me decía No, él siempre hace eso Yo ya lo había regañado Porque le dije Que un día lo iba a tapar No, no, él siempre O sea, como que Ella estaba tan enamorada De él Que todo el tiempo Estuvo justificándolo Y él no es capaz Que no sé qué Y al final De toda la platica Me dijo Bueno, tal vez Tal vez sí pasó Pero pues No sé No sé Yo ya no me quiero meter En esto Y yo pues Si no te quieres meter En esto ¿Para qué sigues Hablando conmigo Y yo de que bueno Bye ¿Para qué te llama? ¿Sabes? Sí, sí, sí Y yo bueno Bye Y pues bueno Yo perdoné A mi amiga Ese mismo día Porque yo me sentía Muy sola Y lo único que quería Era Y pues ahí O sea, siento que De ahí hay un antes Y un después de mí Porque tú no O sea, yo no volvía a quedar O sea Igual O sea, como que al principio Lo negué mucho De hecho También me tardé En ir a terapia Porque como que Ni siquiera Terminaba de entenderlo O sea Claramente sabía Que había sido Un abuso O sea Claramente lo sabía Pero Como que no quería Lidiar Con eso Procesarlo ¿Sabes qué? Mis roomies bien bonitos Me cambiaron la colcha De la cama Para que no me recordara Porque me dijeron Que me quedara más tiempo Con mis papás Y yo me acuerdo Que dije no Me está yendo muy bien Estaba yo en mi pico Dije no Él no me va a arruinar la vida O sea Él Ya conseguía lo que quería Pero no va a seguir Fregándome más O sea Me está yendo tan bien Estoy consiguiendo Todo lo que quiero Y entonces yo decidí Bloquearlo para seguir trabajando Yo dije yo tengo que seguir trabajando Yo tengo que seguir con O sea Y yo hice como que no Que no pasaba nada Y todo el mundo pensaba Que yo estaba bien Que no pasaba nada Tú me preguntabas Y yo O sea Porque por ejemplo Se lo tuve que contar A Celeste Pellegrini Que es una de mis mejores amigas Yo la quiero muchísimo Se lo tuve que contar Porque Ella estaba en contacto Con la otra chica Entonces La cité a mi casa Y le conté Y realmente Lloré muy poco Y me decía Es que no puedo creer Que seas tan fuerte O sea Todo el mundo era Como que eres muy fuerte Que no sé qué Pero no No era eso Era que yo estaba Bloqueando todo Hasta que un día Pongo una serie En Netflix Que ni sé el nombre Pero es de una chica Que está en la universidad Y se meten a su cuarto Y abusan de ella Entonces Como que Mientras yo veía Esa serie Como que Me sucedió algo O sea Me sucedió algo Me puse muy muy mal No pude Ni siquiera terminar De verla Me afectó a mi mucho La parte en la que va A hacer su denuncia Y todo el mundo Le está preguntando A ver Pero Estabas borracha Pero no sé Que sabes Como que todo Y aparte La escena es muy fuerte De esa serie Toda esa parte Y de repente No pude O sea Ya Pausa Y no podía yo Consolarme misma O sea No podía yo Dejar de llorar No podía Estaba muy mal Y entonces Decidió bajar Con Elian ¿No? Para eso Seguía siendo mi mejor amigo Todavía no había nada Entre nosotros Entonces pues Para mí era Muy fuerte En la madrugada Ir a tocar la escuarta Pero yo no No me consolaba Y no me hallaba Contándole a ninguna Otra de mis roomies Porque Pues la otra Que Se sordió Ajá Y Y siento que Mi otra roomie Me lo dijo Me lo dijo con palabras Para mí Esto es muy fuerte No sé qué decirte O sea Yo aquí estoy Yo aquí estoy Pero no sé No sé cómo ayudarte No y es que es la verdad A ver No voy a justificar Nada ni nada Solamente Hay veces que no estamos Preparados Para dar Por eso también Cuando me cuentan cosas Yo nada más digo Aquí estoy Porque pues no soy profesional Sí, sí, sí O sea No es cualquier cosa Decirte O supéralo O no superes O demanda O no demanda O sea Pues no Yo de hecho Cuando ella me dijo eso Yo tampoco Ya no la quise incomodar Dije es que tienes razón ¿Qué haces? O sea ¿Qué haces? Abrazarte a papá Sí, o sea Que me hayan regalado Mi nueva colcha De mi cuarto O sea Para mí fue un detalle Muy bonito Y entonces Fui con Elian Y él Hizo Sí, estuvo conmigo Hasta que logró Que yo me tranquilicera Ya platiqué con él Que no sé qué Y entonces Ese día dije Tengo un problema Y no puedo Seguir negando Que esto sucedió Y yo lo quiero ver Muy maduro Y seguir trabajando Pero O sea Esto es algo Que ya cambió mi vida O sea Tengo que trabajarlo Y ahí es cuando Me meto Me meto a terapia Y siento que empiezo A evolucionar muy bien Como que todo Todo Pues está surgiendo Siento que a mí Me ayudó muchísimo Que no volví a ver este tipo Sí La verdad siento que a mí Eso me ayudó muchísimo Y de repente Pues yo como que Dejé de salir Porque me empezaba Como que A dar miedillo Y así Te pones a desconfiar De cualquier persona Ya no sabes Quién se acerca Con qué intenciones Y es que Mi roomie Este La que no se levantó Era de ponerse Borracha mal De yo tener que Sacarla cargando O pedirle a alguien Entonces yo ya no quería Como que vivir Esas cosas Porque yo ya me daba miedo Porque ella En su borrachera Si alguien la veía Y yo le decía Es que te está viendo raro Lo que sea Ella no se daba cuenta Entonces yo ya no sabía Cómo explicarle Entonces como que Bueno Pasa mucho tiempo Pasa tiempo Que no sé qué Y de repente Y de repente Un día Como que Andaba Medio tristona Y dije Ay quiero salir de fiesta Y mis Ya para eso La que La que Fue mi roomie Que se sordió Ella ya no vivía Con nosotros O sea terminó Todo mal con ella Entonces fue Y vino a vivir Otra amiga Y siempre iban de fiesta Tú y yo sabía Que seguramente Iban a salir de fiesta Entonces yo voy Con ellas Y les digo Oigan ¿Puedo irme con ustedes? No me siento Como que Muy feliz hoy Y entonces quiero Sí vamos Que bla 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 Vamos No es cierto Estoy confundiendo Las noches No 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 es cierto Eso fue una fiesta ¿Dónde? Random No no es cierto Eh Reyk nos invitó A A un concierto En el Auditorio Nacional Y le pagó Habitaciones A todos los que Fuimos al concierto Y nos dio Una experiencia En spa Y bla 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 GPI GPI Los queremos mucho A los de Reyk Y entonces Pues yo no tenía Que volver a mi casa A dormir Y tenía que dormir Ahí En el hotel Iba con una amiga Que quiero muchísimo Muchísimo Que es fundamental En esta historia Y en que yo esté bien Que se llama Leslie Mackenzie Ay sí la conozco Sí la conozco Sí la conozco Preciosa Tuve panel con ella De YouTube Barrio Un beso Es una linda Es una linda Y súper creativa Ella yo creo que Me salvó esa noche De que me volviera A suceder Algo más Porque Nos vamos De De after Después de lo del concierto de Reyk Y llegamos A A bar 27 Llegamos A bar 27 Y íbamos con otras chicas Que habían ido a lo de Reyk Que no eran Nuestras amigas Como que nos habíamos hecho amigas En ese momento Fue como Vámonos a bar A bar 27 Para esto yo no había Yo no había tomado Yo estaba súper bien Llegamos Y nos encontramos Abrí Por eso lo confundí Con esa otra noche Abrí a mi otra roomie No los encontramos Y entonces nos dicen Ay únanse con nosotros Y entonces me da Un shot De la botella O sea yo nunca Tuve un vaso Yo nunca bebí nada Y entonces Yo me pongo Como jamás Me han visto Así lo describen Las personas Que me vieron Esa noche Que me pongo Tan borracha Como jamás Lo han visto En su vida Pero como te pones borracha Si nunca tuviste Un vaso Un nada ¿No? Bueno pues Existen drogas Que te pueden soplar Y entonces a mi Es lo que me pasó Yo creo que Cuando llegamos Del evento Nos vieron llegar A Leslie A mi Y a las otras dos amigas Dijeron Cuatro mujeres solas Es nuestro Y esta droga Lo que hace Es que eres muy complaciente O sea De hecho Hay gente Que los llevan Al cajero automático Ah si si He escuchado Saca tu dinero Y lo sacan ¿Dónde lo escuché? Escuché ello Y dije Ay puro pedo Pero no Si es real Y obviamente Fue alguien Que no es del lugar ¿O tu crees que fue del lugar? No no tengo ni la más mínima idea Porque yo he ido al lugar Y la verdad Tipo he visto como que Todo muy bien Y muy cuidadosos Pero no sé Es que a mi por ejemplo Cuando yo un día Lo dije en historias Como cuídense mucho A mi me drogaron Bla 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 Un primo me habló de una Y me dijo De ahí sacaron a un amigo Lo llevan al cajero Y ajá Me dijo No vuelvas a ir ahí O que no sé qué Digo puede pasar En todos los lugares Del mundo Yo he tenido suerte En la experiencia A mi A mi me pasó eso Y a mi primo A su amigo Le sucedió Y entonces Yo creo que También a mí Lo que me ayudó mucho Es que cuando llegamos Y nos encontramos a Bri Bri está como con Veinte amigos Entonces ya no éramos solas Como que ya Y entonces Yo me pongo Loquísima O sea Me le aventé a un tipo Me quería ir con él A su casa Estaba yo encima de él O sea Una cosa así Que yo Gracias a Dios No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo de nada Pero como me lo cuentan Entonces Leslie se da cuenta Que pues yo no estoy bien Brianda dice Bueno yo nunca O sea Brianda Desde Toda la vida Bueno Desde que empezamos redes Somos amigas Siempre hemos vivido juntas Bueno ahorita ya no vivimos juntas Pero siempre vivimos juntas Hasta ese momento Entonces como que Como yo nunca he visto A A Legna así Como que Se les hacía raro Pero nadie decía Ay está drogada O sea como que Yo para mí No existe esa noche O sea para mí Llegamos Saludé a Bri Y es lo que más me acuerdo O sea para mí No existe O sea ni siquiera así Como cuando te Te dan flashbacks De que ay me dio recuerdo O sea no Para mí no No hay nada Y entonces Lo que pasa es que Leslie me ve tan mal Que me lleva O sea que ahí es cuando Yo digo Gracias a A Leslie Que estuvo Dice que hasta cuando Llegamos al hotel El policía de la entrada Estaba como Pero que tiene Que como les ayudo Que no sé que Bla 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 Y yo de repente Nada más despierto en mi cuarto O sea para mí Llegamos al antro Y de repente Así pero Completamente negro Despierto en mi cuarto No sintiéndome cruda Sintiéndome mal O sea pero Una cosa O sea muy O sea un Un dolor de cabeza O un Como Como intoxicación Como un todo Así me sentía muy mal Y estaba súper Parlanchina Estaba de que Pero sola En mi cuarto Yo así como que Quería platicar Yo estaba como que Y entonces Empecé a hacer historias Todas están close Así que Oigan ayer fuimos Al concierto de Rake Y conocí a no sé quién Y estuvo padre Así pero yo Yo sabía que estaba mal Yo sentía Yo sentía en ese momento Según yo Que estaba borracha todavía Entonces yo decía A close todo Porque pues no Cómo me van a escuchar Que no puedo ni hablar bien Y de repente Empiezo a caer en cuenta Que para mí no hubo noche Y como que empiezo a Y empiezo a darme cuenta Que me siento muy mal Y empiezo a buscar Ah para esto Yo Yo soy O sea por ejemplo Antes Nunca Nunca he sido De que bulto Nada de eso Y yo siempre Llego y me pongo Mi pijama Ceno Soy una persona Era una borracha Muy responsable Entonces yo decía Como que Como que me tomaba Mi vasito de agua Si borracha No anal pues Y entonces me veo Con la ropa del día anterior Y yo digo Esto nunca ha pasado O sea yo nunca me duermo Con la ropa del día anterior O sea cómo O sea como que empiezo Y empiezo a buscar La llave del hotel Y no estaba Y entonces Le hablo a Leslie Y me dice Es que te encerré Estaba muy preocupada Y mejor te encerré Y que no sé qué O sea me aseguré Que estuvieras bien Y ya te dije En tu cuarto Bla 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 Pasó esto Y le digo Leslie Me drogaron Me drogaron Estoy segura que me drogaron Y entonces yo le hablo A Pues a Mis amigas Que estaban esa noche Y les digo Oigan O sea como que Ojo Porque yo en ese momento No sabía si había sido Uno de los amigos de ellas No sabía Como que todavía O sea Hasta la fecha Pues no tengo ni idea De qué fue Y entonces empiezan ¿Qué tomaste? ¿Qué vas a agarrarse? ¿Qué no sé qué? Y yo nunca agarré un vaso O sea jamás Entonces Pues mucha gente No me quedaría Ay sí Como que no te tomaste nada Ay sí Como que te Soplaron Y entonces como que Me doy cuenta Que me empiezan a hacer Muchas preguntas De este tipo Y yo digo Ay no Yo ya no le voy a dar Explicaciones a nadie Bajamos al bufet Del hotel Y habíamos quedado De vernos con Con Mía Salinas Y con su mami Ay Esa es la mía guapísima También preciosa Y entonces yo tenía Mucha pena Porque yo no quería Ver a su mamá En esa condición Porque yo decía ¿Qué va a pensar su mamá? Que sigo borracho Que no podía ni caminar O sea como que me Como que no era un borracho Así que te vas normal O sea de repente Como que O sea como que es rarísimo Sí era un sentimiento Que nunca había sentido Y eso que ya habías tomado Y te habías pedado Y es que no era normal No tenía nada que ver Con alcohol Eso Y entonces Yo le hablo a Elian Para contarle Y me dice Voy por ti Ya estoy por ti Que no sé qué Y le digo No Es que me siento tan mal Que ya me quiero ir Me dice No Entonces te encuentro en el camino Te encuentro en la mitad ¿Qué hacemos? Le digo No Solo venme viendo en el mapa Ya voy Ya voy Por esto yo tenía cita en el SAT Y entonces yo estaba como De que tengo que ir al SAT Y no puedo perder mi cita Bla 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 No No podía O sea cuando llegué Me sentía tan mal Que dije No O sea no hay manera De que yo vaya al SAT En estas condiciones Y le hablé a mi mamá Y le dije Mamá me drogaron ayer Y mamá como Y entonces le dije Pues no sé O sea le platiqué todo Yo me volví muy así Dije no vuelvo a esconder nada Que bueno Que bueno la verdad De lo que me pasó Entonces mi mamá de una fue Eh Pues que te damos leche Buscamos que onda Bla 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 Yo me sentí mal Como dos días O sea dos días Y Pues ahora para mí Eso fue bien fuerte Porque yo dije Imagínate que se hubieran equivocado De dosis O de algo O lo que sea O que no te hubieran Cuidado las personas Con las que ibas Que eso pasa Que te quedas sola Sola con una amiga Tu amiga dice Ay sabes que Pues nada más Está muy peda Yo tengo otro ligue Me voy Yo me moría Por ir con el güey Que en el que estaba encima Así Dicen que yo estaba así De que yo voy a ir con él Y les dije Que no te voy a ir con él Y este De hecho el tipo Todavía me seguía ligando Así de que meses Así Porque el tipo creía Que todo lo que pasó Pues había sido consciente Y yo le dije a una amiga Como que oye Dile que estaba drogada Pero yo creo que no le dijo Pues la verdad Pena O no sé Entonces el tipo Todavía me veía Y me decía Ay como lo que me contaste Esa noche Y yo Si supiera El que yo no tengo Ni idea de quién es él O sea para mí O sea yo no sé Más que es amigo De mi amiga Y el tipo pensando que Pues porque yo me quería Tu cura un tolo Si te recuerdo De la infancia De que si Cuando yo era pequeñita Jugaba Y es que aparte Me cuentan que El dueño del lugar Estaba ahí Entonces yo creo Que las personas Que me drogaron Dijeron Drogamos a la equivocada Justo se fue a meter A donde estaba el dueño Yo creo que por eso También ya no me hicieron nada O sea yo creo que Ahí fue como que La suerte que se me Se me acomodó Pero Yo de ahí Agarré un buen de miedo O sea yo de hecho Ya no O sea Gracias a esto Porque siempre digo Que ya no bebo Pero si quiero beber De repente Me tomo un mojito Pero ya no se me antoja El alcohol O sea de ahí Pasó algo conmigo Que dije yo no quiero tomar O sea yo no quiero Volverme a poner En una situación Vulnerable O sea como que dije Ya Ya van muchas Si te quedas con La secuela de focos El alcohol Conlleva algo No tan bueno Y o sea como que Ya tuve que trabajar Un montón En mí Y en todo esto De mi relación De cuatro años Horrible O sea ya eso Ya me lastimó Demasiado la cabeza Luego viene este tipo Y abusa de mí Y entonces Me pasa Me pasa todo esto Y entonces Tengo que trabajar Tanto en mí Que ya me estoy Empezando a sentir Un poco mejor Porque apenas Me empezaba a sentir Un poco mejor Y entonces Me pasa esto Y yo no Que miedo O sea yo dije Es un Es momento De hacer un cambio Y no digo Que el alcohol Está mal Solo siento Que hay que tomar Todas las precauciones Del mundo Entre amigas Platicar Saber como te vas A regalar Todo O sea neta Tienes que checar Todo Que suena muy delgada O sea tú puedes estar Pedísima desnuda En la calle Y nadie tendría Por qué Tocarte Ni ponerte una mano encima El problema Es que pues No funciona así Y desafortunadamente Estamos en una realidad En donde Hay más posibilidad De que te pase algo malo Si no estás En tus incosentidos Dígase Cualquier situación Tan puede pasar En cualquier lugar Que a mí me pasó En mi casa A las 9 de la mañana Que nadie Te diría A las 9 de la mañana En tu casa Encerrada en tu cuarto Estás segura Y no Entonces Nada más Si es Tomar más precauciones Porque aunque lo correcto Repito Porque después dicen Ay es que no No digas a las mujeres Que se cuiden Solamente a los hombres Que no se pasen de verga Sí Obviamente ellos son los responsables O el caso Invertido Pero Eso no quita Que tú no te vas a cuidar No Eso no quita Que tú vas a tener Como la precaución Es como No vas a ir Con todas las joyas Y dinero en efectivo En la calle A las 4 de la mañana En una calle oscura También O sea Para cuidarte Es como que Son estadísticas O sea Lamentablemente Te lo dije Yo siento que a mí Me habían drogado Esa vez para algo Y al amigo de mi primo Lo drogaron Para sacarle dinero ¿Sabes? Como que Son cosas Diferentes No digo que los hombres No les Porque pasa Sí también Y tampoco estamos diciendo No tomes Porque si tomas Te va a pasar eso Sí, no Tampoco Cero hay que dejar de vivir No, exacto Ni tampoco Estamos diciendo Repito Porque después Saquen de contexto Las cosas No, no saquen de contexto Las cosas Queremos que vivan Sus vidas felices Exacto Y repito Tú puedes estar vestida Como quieras A la hora que tú quieras Con el alcohol Que tú quieras Con lo que tú quieras Y nadie tiene derecho A ponerte una mano encima Sí, no Solamente Pues Haz como tu Ponemos a la misma red de apoyo Tus claves Tus apoyos Siempre tienes que tener Todo seguro O sea De verdad que no No te vayas a una fiesta Solo por irte Si no Por ejemplo Hace muchos años Me intentaron drogar Con una prima En un antro Fue un viernes De esos que nadie Quiere ir de fiesta contigo Y mi prima y yo No sé Nos hizo muy valientes Ir las dos solas Pues imagínate En esa época Tendríamos Dieciocho años Ves a dos chavas A entrar solas Al antro Y que dices Son una presa fácil No es lo mismo que Más amigos Como que La verdad es que Salir en bola Siempre va a ser más Más seguro Y entonces Un chavo nos intenta Drogar Pero yo me doy cuenta Porque ahí sí era en la bebida Y se veía rara Estaba burbujeando raro Entonces yo digo Esto está raro Cómo nos afamos de aquí Y gracias a Dios Una chava me pega Un chicle en el cabello Y entonces mi prima Empieza a hacerse de pedo A esa chava Que estaba drogada Todas las de ahí Estaban muy drogadas O sea Estaban como yo Esa vez Y entonces Yo le digo al tipo Ya nos vamos de aquí Porque si no Mi prima se va a poner A golpearse con las demás Y yo Gracias a Dios Y porque yo ya le había Hecho señas a ella De que no se tomara el vaso Entonces estábamos Haciéndonos mensas Y yo noté que el tipo Estaba tomando de otra cosa O sea como que yo ahí Entonces por ejemplo ahí Yo lo pienso ahora Y digo bueno O sea es que también Nosotras como no Gracias a Dios No nos pasó Que aún así No tendría por qué pasar No tendría por qué pasar Pero desafortunadamente Pues hay gente mala Güey Hay gente mala Yo siento que Yo siento que Sí hay que divertirse Pero hay que intentar Buscar como que Sus precauciones O sea no le agarre la bebida A alguien que no es Tu amigo O sea nosotros ahí De que quieren algo Ay sí O sea bien mensas Ahorita pregúntame Si me tomo algo Que ni siquiera Que deje ahí Claro A mí me da risa Porque todo eso Lo que dicen tus papás De no aceptes bebidas De desconocidos Y te van a drogar Y no sé qué Y tú dices Güey Claro que no Hay quien Güey pasa mucho Sí Entonces neta Nada más cuídense Empeden Salgan Amarezcan Con cuidado Con amigos Con una amiga Que ya sepan Güey No nos vamos solos Igual O sea es ley de rumi No regresamos juntos Llegamos juntos Con un vato Vá a irme Y déjenme a la casa Y se van después a coger Si ustedes quieren Pero sí como Tener esas precauciones Por favor 100% Porque sí O sea sí sucede O sea hay que Hay que cuidarnos mucho Porque Si no les pasa Como yo Y ahora Intento vivir mi vida Y todo me da miedo Y entonces tengo que trabajar Un montón de cosas Para que cada vez Todo esté mejor Pero si todavía digo Ay Con calma Todo va a ir Pasito pasito Si todo va a ir mejorando Con La verdad es que O sea realmente Siento que siempre Lo repetimos De que terapia Terapia Pero sí Mucha terapia Y mucho trabajar En ti mismo Y Pues este Este es mi Mi historia Si quería Quería platicar Estos puntos Porque Pues Por ejemplo Cuando eres más chiquita O sea yo me acuerdo Como que Crees que no te va a pasar nada Lo ves tan lejano Sí Yo siento que yo Me llegué a poner hasta En riesgo A veces que decía Ay Estoy cerca de mi casa A mí puedo ir yo sola No Obviamente Son del antro ¿Qué me pueden hacer? Si algo me pasa Mañana salen las noticias Güey No O sea No tenías que Siquiera pensar en eso Yo hasta eso siento que Tengo mucha suerte O sea yo a veces Lo pienso Y digo Estaba en muchas posiciones En las que podría Ya no estar aquí Y estoy aquí Entonces como que Sí Sí quiero que Que lo escuchen Otras Otras personas Que están en ese punto De que no Que no me va a pasar nada Y que digan Rayos Si puede Pues solamente Me voy a cuidar Un poco más Solamente es tener Un ojito más abierto 100% Ay bebecita Muchas gracias por venir Gracias por contar tu historia Recuerden que es Un chismecito Entre dos amigas Ustedes quédense Con lo bueno Con todo esto Del aprendizaje No vayan a tirar hate No vayan a Andar de mierditas Y anden de juzgones Porque No están en los zapatos De nadie Y ellos Pues no somos jueces De nadie O sea yo no te puedo decir Ay ni que bien Ni que mal Ni quien es la víctima Ni quien es el mal No Nada más Cada quien Que aprendí yo hoy de Legna Esto esto y esto Y esto Chingón Nos vemos la próxima semana Si todo positivo 100% No nos anden culpando Ahí de que ustedes Andan de mierditas Tirando hate Vayan a seguirme en Instagram Porque ya subo todas las primicias De quien va a venir La próxima semana Y Suscríbase Porque la próxima semana Ahí les va el adelanto A quien viene Ya yo sentía que La balanza estaba Terriblemente desequilibrada Tenías un hijo En lugar de un esposo Hermosa tú Eres un cero A la izquierda Aquí Yo no le merecía Absolutamente nada Por favor Ponte en mi lugar Yo te necesito Eres mi pareja Eres mi hombre Yo te necesito Y después de esa conversación Se quedó callado No me dijo nada No durmió en el cuarto Llegó un punto En el que yo empecé A sentir Que yo estaba En territorio de ellos Que yo estaba viviendo Con la familia de él Y se me ocurrió Poner el celular Y grabar la conversación Porque Dije yo Tengo que corroborar De que no estoy loca O sea Tengo que corroborar De que mis puntos Son válidos Y que Tengo que ver Qué es lo que está pasando aquí Mis papás me veían mal Me decían Ten hija Ahí tengo unos 500 Paz para que te alivian Lo que les digo es No esperen A que les pongan El cuerno No esperen A que les peguen No esperen A que Existan otros tipos De abuso Que le digan Que están gordas Que están feas Y ya saqué esto O sea Porque yo no tuve nada de eso Pero a mí Me hicieron a un lado A mí no me priorizaron A mí no me escucharon Y eso también Se puede considerar Como cierto tipo de abuso